Suscribite a La Panterita. Rayos UV, gracias a la alta protección facial y corporal que te ofrece toda la línea Bavé. Con la piel húmeda, con la piel seca, Bavé se adapta a vos y te acompaña en todo momento del día. Disfruta con Bavé. Lo esencial no cambia, cambia nuestra piel. Así como la naturaleza se modifica, nosotros también. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Disponible en todas sus tiendas. 11 con 29, tenemos que irnos porque ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. ¡Nos vamos! Chau, chau. Adiós. Adiós. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la costa, prueba agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras, supermercados real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos, calidad éticos. Campaña nacional, visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyu de Salto de Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuverá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... Fútbol a lo grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Llama un pase genial. Llama un grito de gol. Dame una gran emoción. Dame fútbol. Fútbol a lo grande. Dame un pase genial. Dame un grito de gol. Dame una gran emoción. Con Arturo. Con el grito de gol. Con el grito de gol. Buen día, señor. Saludo para todos. Dicho brillo, la buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. Saludo para toda la audiencia de fútbol a lo grande Radio Monumental. Ya esperando la conferencia de prensa aquí en la Confederación Sudamericana de Fútbol. En un ratito estarán saliendo del salón, en este caso de reuniones, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación. Yanni Infantino, presidente de la FIFA, que llegó esta mañana, fue recibido, dicho sea de paso por Alejandro Domínguez y por Robert Harrison. Y esta tarde formará parte de la palada inicial de las obras, en este caso del complejo de divisiones formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol, evento que se realizará en el Comité Olímpico Paraguayo. Nos explicaron la temática de la conferencia. En realidad, la idea es hacer un comunicado en conjunto. Van a hablar Infantino y Alejandro Domínguez. Y tiene que ver con el Mundial Sub-20. Se sabe que Indonesia perdió la sede y que Argentina es el fuerte candidato a hacer, en este caso, nuevo lugar, nuevo país para el Mundial Sub-20. Y todo apunta a que van a confirmar esa cuestión ahora en esta reunión de prensa. Sí nos aclaraban que apenas tres preguntas van a ser aceptadas y ya los medios están designados para esas tres preguntas en este caso. Y obviamente, dentro de esas posibilidades de preguntar, solamente se aceptarán consultas en torno al Mundial Sub-20 y en torno a esta visita de Infantino aquí al país. Así que no se puede hablar de otra cuestión que no sea esa y que seguramente en un rato van a salir los protagonistas a comunicar lo que tiene que ver con la nueva sede del Mundial Sub-20 y hablar de otros temas. En este caso, la visita más precisamente que tiene que ver mucho con el Congreso ordinario que hay mañana aquí en Conmebol. Dicho sea de paso, agregando a toda la información que pasábamos recién, mañana, a partir de las 11 de la mañana, es el Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Estarán presentes los presidentes de todas las asociaciones nacionales del continente y, por supuesto, el propio Gianni Infantino. Allí, en ese Congreso, se estarán definiendo algunas cuestiones, algunos aspectos que tienen que ver con las futuras competencias o futuros manejos de la Conmebol en los próximos años. Así que es la actividad un poco apretada en este fin de semana, en realidad jueves, viernes, con la presencia de Infantino y las novedades que en un rato conoceremos aquí cuando hablen Alejandro Domínguez y el presidente de la FIFA, Arturo Compañeros. Correcto, perfecto, Vito, después volvemos a vos. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ejopichupe, Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio, Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguirlos en redes sociales de Emsa Inmobiliaria. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal. Para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero seguir conectado al WhatsApp, activa tu pack WhatsApp ATR por mil guaraníes. Para estar siempre conectado, seguí ATR con personal. Conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy, Zidane, New Onyx y New Onyx Zidane tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercano, ingresa a chevrolet.delazovera.com.py de la Zovera. Amamos tu Chevrolet. El tema de lo de Zaba Cerro. ¿Cómo nunca va a insistir si Zaba tiene compromiso con Cerro? Hace unas horas, Tato Martino le dijo que no al ofrecimiento de Enrique Hermann. Y a partir de allí, Zaba nuevamente... Cuando primero sonó, niño, compañero, era Martino y había otro candidato. Era Beckerman, Beckerman, el otro. Y el técnico de Tigre, Martínez. Digo Martínez. De hecho, Martínez y Zaba son los que tienen trabajo dentro de esa especie de lista que salió, que supuestamente son los que, según los que informan en el día a día de Boca, son los que gustan en el consejo. ¿La San Paoli como una opción también manejaba ya la Tegar. El uruguayo también, Medina, Cacique Medina. Ahí está Leandro Tato Aguilera, nos va a decir, ¿cómo te va Tato Aguilera? Buen día. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Aquí estamos, en el periodista donde Boca se empleó esta mañana con un técnico interino, Mariano Errol, ayer se asumió, cerca de la SOS-TES. El arrepentido a Martínez, llamó a los integrantes del Consejo de Fútbol y les dijo que no va a aceptar la propuesta de Boca. Es una propuesta futbolística, deportiva, también con el problema de algo social. Habló, charló, habló con su familia y les argumentó que no estaba hoy por hoy pensando en dirigir, en trabajar. Una cuestión de descanso después de su mes. Porque Boca sigue buscando un editor, veremos si es de la tarea de Martínez, sigue buscando un técnico, un técnico con experiencia, o algún técnico joven. Un técnico joven. Alguno nombró a Saba, que está allá, se mencionó a Diego Martínez, que está en Tigre, a Cacique Medina, que hace poco estuvo en Vélez, a Diego Alonso, a la que es la región de Uruguaya. Ahora, son algunos de los nombres que empiezan a surgir, pero es todo desde la inventiva periodística. La decisión que tomó el Consejo de Fútbol. Claro, técnicamente no es buena, pero periodísticamente vale la comunicación. Tata se lo han contado, pero técnicamente no, pero periodísticamente sí. Tata, perdón Tato, ¿ustedes creían que Tata le iba a decir que sí a la presa? ¿Desde afuera cómo se vio? Que por lo menos había abierto la puerta para conversar, para charlar. Era justamente lo que habían hecho, habían hablado de lo deportivo. Una charla, me dice, muy extensa, de mucho tiempo. Pero sabían que Tata iba a analizar todo, iba a pensar todo, y después iba a tomar una decisión. Lo analizó, lo pensó y resolvió. Y justamente la decisión que tomó es decirle que no aboca. No continuar con la negociación, no continuar con las tratativas. ¿Cómo que le corta? Sí, porque el proceso de la llegada de Martín iba a tener otra etapa, que ahí sí era ponerse lleno a hablar de lo económico, del contrato, de cláusulas y otras cuestiones. Que se iba a demandar un par de días más de trabajo. Entonces, directamente, el que se está partiendo es comunicarle a decirle, no, no voy a seguir negociando, busque a otro entrenador que quiera trabajar ahora, y yo por ahora no quiero trabajar. Está perfecto. Nosotros incluso hablamos con él, no sé si sirve en esto colaborando con vos, y él hacía relación. Cuando le preguntamos, el futuro se cortó la comunicación. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón, está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales. En los cubitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas, búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día y la noche. No importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles, y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Me escuchaste, Tato? Sí, Arturo, me escuchaba hasta que dijiste que habías hablado con Tata. Sí, hablamos con Tata y nos dijo, cuando le preguntamos sobre su futuro, con relación a ahora que no estaba en actividad, nos dijo que miraba para el fútbol de Estados Unidos en la competencia de la Liga Norteamericana y Europa, es lo que nos dijo el Tata. Claro, en ese momento no estaba boca, Tato, no, 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 no estaba boca. Yo te cuento a la pregunta. Él nos dijo eso. A Independiente les dijo que no quería trabajar en el país, fue un no rotundo, y a Boca los escuchó por lo menos, porque es boca, y sé que los seduce boca. Ahora después analizó todo, también por pedido familiar, por lo que pude averiguar, terminó diciéndoles que no a Boca. Pero lo que digo, Tato, y perdón por ser reiterativo, que su mira está en Estados Unidos, en el fútbol, MLS, y Europa, es lo que nos dijo a nosotros. Es decir, ya tiene la idea formada. Sí, y en junio, que tengo entendido. Sí, 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 en junio, tal cual como vos lo estás diciendo. Y en relación a Saba, anda bien en Cerro, contános lo de Saba, Boca es consciente que Saba es técnico de Cerro Portillo, y vos qué crédito le das a eso. Que les interesa porque es un técnico joven y que plantea bien los partidos y lo que arma, pero no, no estuvieron pensando en él ahora. Yo creo que pasa a ser dentro de las opciones, viste, que pueden de técnicos jóvenes, pero no, no, no estaban pensando en él. ¿En Saba no? No. Ah, bueno, lo está diciendo vos, Tato, perfecto. Porque tiene su compromiso con Cerro Porteño. Y vos te imaginas cómo sacude el mercado acá, porque dice que pasa, es Boca. Ya comienzan a decir, no, mirá, Boca le estás llamando a Saba, le llamó. Todas estas cosas que generan. No, no, no. Sé que es un técnico joven y que a Juan Román Riccielme obviamente le gusta cómo dirige, como Diego Martínez, como Diego Alonso, como otros técnicos jóvenes, ¿no? Casi que me vine, como recién te lo mencioné. Pero yo creo que de todos esos, Diego Martínez, que está en Tigres, tiene más chance de venir que Saba u otro. Ah, correcto. Y Tato, entonces, el tema de Martínez, ¿no? Cortó, independiente, antes le había dicho que no. Y te pregunto esto para cerrar. Oscar Romero y Bruno Valdés en Boca, contanos. Bruno Valdés probablemente juegue de seis, el sábado. Y a ver, estoy viendo cómo se está retirando Oscar Romero, uno de los mellizos, que en la práctica de ayer no entró en el once inicial. No lo pusieron como titular, así que veremos si lo ratifican estos días para el partido del sábado. Pero Bruno Valdés se ha afianzado, se ha firmado. Oscar Romero hasta hace dos o tres semanas era lo mejorcito en la mitad de la cancha. Después entró en la nebulosa de los mediocampistas donde no están rindiendo bien. Y con relación a Claudio Morel Rodríguez, volviendo a lo otro, para cerrar la charla, Tato, ¿intera el cuerpo técnico ahora que está con los interinos al frente de este partido que viene para Boca? Sí, es el ayudante de campo de Mareno Ron y va a estar dirigiendo con él el sábado, la primera de Boca, ante Barraca Central. Y bueno, Tato, muchísimas gracias. Lo de Tata Martino, lo de Facundo Saba, el técnico de cerros que le está diciendo vos, pueden tener la mirada en Saba, pero él no es el futuro técnico de Boca. Efectivamente. Gracias, Tato, un abrazo del aire, muy amable, gracias. De nada, Arturo, gracias. Gracias, Tato Aguilera. No es Saba. Muy contundente, muy claro. Está dentro del gusto, pero no es para que hoy Boca lo busque a Saba. Bueno, enseguida volvemos a Víctor Villalba. Wilmar SRL, electrodomésticos, molejuellas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central, Osevallana, Casi, Arreitos de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp, 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país, cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, Esquina Morca y Sucursal, en Artigas, Casa y Sargento Martínez, teléfono 227-37-8, seguidos en redes sociales, Ferro Parecía, 39 años, construyendo contigo. Eso, Fabián, niño, paredes, escafa, le da a la tranquilidad, ser. Bastante. Y termina. Bastante. Con las declaraciones de Tato Aguilera, que conoce profundamente la casa, dijo Tato Aguilera atacante, no Saba, ser, a boca. Sí, porque ni siquiera dudó, decir, veremos, puede ser, no. Dijo, es del gusto como técnico joven de Riquelme, pero que no lo van a buscar. Definitivamente, y recién acá con Germán charlamos algo muy cierto, hay una muy buena relación entre consejo de fútbol, dirigencia de boca con la gente de Tigre. Así mismo. Y podría darse lo del técnico Martínez. Sí, más, que escuchándolo a Tato, que dijo que le gusta mucho la forma de trabajar de Diego, entonces eso va a facilitar mucho más. Entonces, me gusta el técnico, hay buena relación, es muy probable que vayan por él. Sí, el técnico de Tigre. ¿Sabes qué es que el monediente dice que está moviendo? Todo es Saba, Saba, Saba. Sí. Y esto genera acá una intranquilidad en Cerro. Independientemente de que el Chino Agüero, o Víctor Agüero, yo he encontrado, perdón si lo digo chino, Víctor Agüero, asesor jurídico en Cerro y vicepresidente, porque puede haber una cápsula que diga, en caso que me llame una selección u otros motivos, pero en este caso no. Y queda descartada la posibilidad, según Dilo Tata, que vaya a Boca, y esto va a generar tranquilidad en Cerro. Sí, a pocos días del debut en Copa. Siempre, exista o no un llamado, cuando empieza a sonar el nombre siempre está esa intranquilidad y esto obviamente manda otro mensaje al entorno de Cerro. Dale un gira a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.le y prepárate para hacer tu mejor versión Apostala. Ganarlo cambia todo. Decidí ministrar el Certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Víctor. Gracias, Arturo. Arranca el anuncio. Decía Alejandro Domínguez que le entregó la carta de solicitud de sede de Argentina para el Mundial Subente. Habla Jan Infantino, en este momento presidente de la Ruta. No solamente desde el punto de vista deportivo, por supuesto con la victoria de Argentina, un equipo sudamericano, entonces toda Sudamérica en el mejor Mundial de la historia. Bueno, yo soy, por supuesto, no soy objetivo cuando hago de esto porque me gustó muchísimo, pero la verdad fue mundial excepcional. Entonces, si todo desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista económico, de la estabilidad, de la organización de la Condebol, entonces feliz de estar aquí. Son un par de días o un par de semanas después de mi reelección a la presidencia de la FIFA por cuatro años más y agradecer al apoyo de toda Sudamérica en esta reelección. La FIFA también se porta muy bien, no solamente con el Mundial que hemos tenido en Qatar y el próximo Mundial femenino que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda, sino con todo lo que organizamos y que podemos hacer y los muchos proyectos que tenemos juntos por el futuro y por hacer crecer el fútbol en todos los lugares del mundo. Por supuesto, en Sudamérica el fútbol ya tiene una historia más que centenaria, en otros continentes todavía tiene que crecer y el trabajo de la FIFA es, por supuesto, invertir en todos los lados, coger lo que hay de bien en los países y los continentes que tienen esta cultura y esta historia y intentar inyectar esta pasión y este trabajo en el mundo entero. Uno de los temas que son muy recientes y que ha mencionado el presidente Alejandro Domínguez es en relación a la Copa Mundial Sub-20 que se va a celebrar en mayo y junio. Se hubiera tenido que celebrar en Indonesia, desafortunadamente hemos tenido que decidir y lo hemos anunciado ayer que no se puede jugar ahí y hemos recibido ahora la candidatura de Argentina. Aquí tengo las cartas del presidente Chiquitapia del Ministerio de Turismo y Deportes y también del Ministerio de Economía para apoyar y dar todas las garantías necesarias a esta candidatura de Argentina, que por supuesto el país campeón del mundo tiene una candidatura muy fuerte y ahora los pasos siguientes por este Mundial Sub-20 que tiene que ser muy, la decisión tiene que ser muy pronto en los próximos días se va a trasladar esta petición de la Federación, de la Asociación Argentina de Fútbol al Buró de la FIFA que va a tomar la decisión de quien va a ser el anfitrión de este Mundial pero ya ahora por supuesto quisiera agradecer al presidente Tapia y a toda Argentina por el gobierno por haber sometido esta candidatura tan rápidamente que nos hace un gran bien y un gran placer Bueno, muchas gracias Pasamos a una ronda de preguntas Hola, buen día Pablo Jiménez, doble amarilla ¿Se escucha ahí? Más fuerte Ahí está Pablo Jiménez, doble amarilla, edis por radio de Argentina Al presidente Infantino quería preguntarle si puede dar precisiones de cuándo podría tomarse esa decisión y si es la candidatura de Argentina la única que se ha presentado hasta este momento y al presidente Domínguez quería preguntarle ¿Cuál cree que son los argumentos de Sudamérica y de Argentina para ganar esta candidatura y para traer nuevamente un Mundial Sub-20 que recordemos que se jugó en el 2001 en Argentina también? ¿Cuál cree que son los argumentos de peso que tenemos? Gracias, ambos Muchas gracias por la pregunta Bueno, hay otros países también que han anunciado un interés pero como candidatura ya con las garantías del gobierno y los detalles Argentina es la primera y la decisión la vamos a tomar la verdad en los próximos creo dos o tres días cuanto antes porque el Mundial empieza el 20 de mayo y es muy muy pronto y bueno todos conocemos el fútbol en Argentina y es un país que seguramente puede albergar una competición de este nivel el Sub-20 a mí personalmente es después del Mundial pero el Mundial es algo de excepcional es la competición que más me gusta es una competición muy muy linda y bueno con la tradición del fútbol de Argentina creo que tiene muy buenas posibilidades pero tenemos que seguir el proceso va a ir al buro y en los próximos dos días tres días vamos a tomar una decisión ¿se me escucha? ¿sí? bueno particularmente el buro está conformado por los presidentes de las confederaciones y Gianni ya sabe que tiene el voto mío para Argentina segundo punto ¿por qué creo que Argentina tiene un potencial? primero porque se propuso esto recordemos que es una medida de urgencia nadie previa que Indonesia iba a dejar de ser sede esa es una decisión que se había tomado un tiempo atrás como reiteró el presidente esta competencia empieza en mayo con lo cual hay que tener todo listo y creo que en ese sentido la Argentina tiene todo lista para albergar este mundial en esta medida de urgencia si hubiera habido más tiempo estoy seguro que muchos más países hubieran también querido participar pero creo que la potencia la potencia que tiene Argentina es que está lista para cualquier tipo de competencia de fútbol que se necesite y entiendo que la AFA y en particular el presidente Tapia se sienten en condiciones como para poder ser responsables y llevar este desafío reitero en muy corto plazo para hacer el mundial y que salga del nivel que a FIFA exige y acostumbra Buen día para el señor presidente Gianni Infantino y para el señor presidente Alejandro Domínguez Juan Ángel Lobando para Tigo Sports para el señor Infantino consultarle acerca de cómo ve el trabajo de la Confederación Sudamericana de Fútbol y el fútbol sudamericano en general en la actualidad haciendo hincapié en ese detalle que usted marcaba del campeonato del mundo de Argentina pero más allá de eso también un poco la realidad aquí en esta zona geográfica y para el señor Domínguez si que le genera la posibilidad de que un mundial sub-20 se pueda realizar aquí en el continente si le parece que es una muestra este ofrecimiento rápido de Argentina de que en Sudamérica este tipo de eventos se pueden llevar a cabo sin problema Bueno, muchas gracias ya lo dije y lo voy a repetir y lo diré también mañana al Congreso de la Connebol que se está haciendo por supuesto un gran trabajo por todo lo que es las competiciones Argentina ganó el mundial muy bien el mundo está feliz pero no es solo esto no es solo el resultado deportivo lo hablábamos antes con Alejandro bueno al final el resultado deportivo es muy importante pero lo que hay detrás también es para nosotros como dirigentes es fundamental es decir toda la organización todo lo que se hace en las competiciones en Sudamérica como como las libertadores como todo el fútbol femenino lo que se está haciendo las inversiones que se hacen y los ingresos que siempre siguen creciendo luego el hecho que gane Argentina el mundial no 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 tiene que ser o tener como consecuencia que todos ahora pueden decir bueno muy bien todo es fantástico tenemos que seguir trabajando en en FIFA en Sudamérica porque se mejore todo muchísimo bueno Paraguay es un ejemplo muy muy bueno en ese sentido con inversiones en el la última vez que fui aquí en el centro de alto rendimiento femenino proyectos muy importantes por el futuro del fútbol porque porque los demás no están durmiendo tampoco ¿no? todos mejoran todos quieren ganar y entonces siempre se tiene que que seguir al más alto nivel y y en todos los 10 países de Sudamérica se tiene que aumentar siempre el paso porque el talento si te hace te hace ganar pero ya no es suficiente necesitas el talento necesitas la organización necesitas el trabajo necesitas la inversión la colaboración entre los gobiernos y las federaciones la estabilidad y todo esto es algo que es un trabajo que se empezó hace un par de años ya y que se está siguiendo en la cornebol y en los países sudamericanos con respecto a tu pregunta creo que Sudamérica y en particular la mayoría de los países están haciendo inversiones fuertes y han demostrado con competencias importantes de que están en condiciones de albergar copas ya sean de Sudamérica o en caso de que se propongan copas mundiales como en el caso particular si tomamos como ejemplo el fútbol en Paraguay que tuvimos un mundial acá y salió exitoso tuvimos un mundial de futsal en Colombia salió exitoso proponernos no ser un mundial de waterpol o como se dice waterpol 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 entonces este de vuelta a la a la logística que están reinvirtiendo los países uno ve lo que está haciendo Argentina o puntualmente lo que está haciendo River en su estadio eso motiva que otros estadios también hagan lo propio le comentaba hoy al presidente infantino que el centenario acaba de aprobar y esto debería anunciarlo el presidente entonces voy a hacer hasta ahí el presidente de la asociación de la asociación de fútbol pero una remodelación más al centenario como para que de a poco se vaya vistiendo y tenga la capacidad necesaria y además adecuado a las necesidades como para eventualmente albergar al mundial del centenario lo mismo que uno ve acá en Paraguay cuando uno ve los estadios o en el caso particular de lo que hizo el club cerro porteño con su estadio el propio defensor es el Chaco y así creo que Sudamérica en la medida que se plantee y se anime y se contagie de esto está en condiciones de albergar cualquier tipo de competencia y no me limito solamente a hablar del fútbol porque miremos lo que pasó con los panamericanos creo que es un buen ejemplo y fue un ejemplo también para los países vecinos de procurar y de ser protagonistas y de que el deporte venga y se desarrolle en nuestras tierras y con una peculiaridad que nos diferencia del resto del mundo y no solamente la calidad de lo deportivo o de la destreza de nuestros deportistas sino la calidad de nuestro público que es inigualable última pregunta buenos días presidente Alejandro Domínguez señor Gianni Infantino presidente de la FIFA Edgar Cantero de ESPN dos preguntas el tiempo de limitaciones para otras candidaturas para que sean oficiales hace de que Argentina tenga justamente más posibilidades que el resto y dentro de lo que son las sedes mirando ya la carta justamente sabíamos que eran seis sedes si son seis sedes también en Argentina y saber cuáles son esas ciudades para dicho evento en caso de que Argentina tenga la sede ahí le está haciendo una prueba de conocimiento geográfico al presidente Infantino enseguida volvemos y nos da un resumen final Víctor Villalba porque el tema es muy puntual y vamos con Víctor Villalba ya debe comprender está sacudiendo mucho el tema de Saba para Boca y está totalmente descartada la posibilidad enseguida redondeamos con Víctor Villalba Infantino y Alejandro Domínguez Decidí Ministerio de Certeza exige impacto más de cuarenta años llevando energía al país tus electrodomésticos deben ser Jam Jam la marca que quiere la gente representa distribuye clopo S.A. Ahorrando llegas más lejos la caja mutual te premia con un Nissan Kicks cero kilómetro genera cupones a través de tu afilación o nuestras soluciones financieras para más información comunicate al 218 4000 caja mutual una relación familiar es Tata si si no dijo por eso es una manera distinta entre otras cosas lo que pasa que el tema pasa mucho por la seguridad también hoy en el país está muy inseguro la familia en Rosario irse a Buenos Aires dirigir en Boca con todo lo que eso lleva yo creo que por eso también está priorizando el salir del país más que nada por su familia la tranquilidad y la seguridad ¿Quién amenaza a Tata? no el argentino yo entiendo el de Messi que si lo que pasó con la familia al super de la señora eso yo entiendo cualquier persona está el libre para que pueda ser agredido ¿en Argentina? y más siendo popular Tata Martín no hace bueno no hace poco porque era era cuando dirigía Atlanta le habían preguntado sobre la Argentina y él había dicho que en la Argentina se vive un nivel de locura extrema que muchas veces el fanatismo complica tal cual y más en Rosario Rosario está diciendo y conoce bien ahí la familia es en Rosario sí tenés razón ¿está Víctor Villalba para redondear? ¿o no Víctor? ¿Víctor? la PAC está en la red ahora llegue sobre la hora de decir que jueguen en cuatro o cinco días claro ustedes saben pero sí la copa te da un oxígeno de los partidos son cada quince días cada dos semanas ¿verdad? el grupo que nos tocó es bastante complicado pero bueno esperemos llegar esperemos llegar hay un candidato fijo que ya sabemos que es Palmeiras claro y el resto bueno estamos en un un grupo Juan José Zapá que nos comprenda Víctor Villalba también bravo de verdad y bueno no importa no ser favorito lo importante es estar llegar fuerte y bueno y con este técnico y la respuesta que da el don del plantel abrigamos mucha esperanza presidente a todo lo duro y a procurar gracias por atendernos un abrazo que sigan bien ustedes le mando un abrazo le mando un abrazo es lo que decía Juan José Zapá él estaba hablando primero de Saba ¿no? sí, sí, sí y básicamente lo que dijo también en TIC que Saba no se mueve de cerro y está Víctor para desredondeando lo de Víctor Villalba porque para eso se fuera el tema solamente eso ¿cortó? bueno vamos a ver a Víctor volvió el plan más increíble del grupo Garden Ram 2500 Larami en 48 cuotas 845 dólares con mínima entrega inicial seguro gratis por un año y transferencia incluida llámanos al 238-9100 escribinos al 0971-311-611 plan más increíble del grupo Garden lo había escuchado a través de los medios de prensa de la Argentina y el profesor también este se enteró por supuesto que no habló con nadie porque fue vamos a decir un interés que no sabemos hasta dónde es ¿verdad? pero fuera de eso le está muy componentillo con nosotros no se mueve el cerro ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas ¿verdad? el vino nos dio al equipo un nuevo aire es una mejor respuesta un juego más vertical y bueno ahí estamos ya en pase de grupo que no nos fue fácil pero bueno ganamos los cuatro partidos de la pre-peribertadores con él que está muy consustanciado en poco tiempo con el plantel está contento así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque le llame boca pero como se le llame y es una versión periodística yo te cuento que no se va no se va pero no sé ni si yo no sé ni si entendería para responder esto pero ya que ya atendí yo y bueno le puedo decir que lo hemos hablado estuvimos juntos en el sorteo la comebola hace dos días y él está comprometido con cerro él está contento acá tiene un objetivo con cerro él agradece la oportunidad que se lo le dio y nosotros la oportunidad de tenerlo así que yo le confirmo que él está muy muy metido con nosotros y el ansiario ahora no bailamos el piso en este momento es lo que decía Teice un poquito más temprano si está comprometido con cerro y tampoco le dio no se mueve el cerro Víctor Villalas redondeamos lo tuyo tuvo que ver la reunión con el Mundial Sub-20 Víctor no la conferencia así es Arturo terminó aquí la conferencia de prensa de Alejandro Domínguez y Yanni Infantino el tema central y como ustedes escuchaban la candidatura oficialmente presentada por la AFA por Argentina para en este caso ser sede del Mundial Sub-20 que al final no se va a disputar en Indonesia decía Infantino que esto tiene que resolverse rápido dos a tres días como máximo que él ya envió en este caso todos los documentos se va a resolver en el buro del Consejo de la FIFA en los próximos dos o tres días aclaró que hay otras federaciones que se mostraron interesadas en organizar el Mundial Sub-20 pero todavía no enviaron los documentos formalmente como ya lo hizo Argentina a través de la propia Asociación de Fútbol Argentino el Ministerio de Deportes y en este caso el Ministerio de Economía todos los documentos ya está todo establecido como una carta oficial y es el candidato más fuerte y a mí me parece la impresión o la sensación que me dio al escuchar a los protagonistas es que es cuestión de horas para que se oficialice Argentina como la nueva sede del Mundial Sub-20 son seis ciudades las que van a albergar el evento le preguntaron de hecho en un momento a Infantino y lógicamente no se iba a acordar así de manera plena nombró evidentemente a Buenos Aires que va a ser la sede principal y queda por saber las otras cinco pero en principio son seis ciudades las que se van a hacer cargo del evento así que después de 22 años así como están las cosas vuelve el Mundial Sub-20 Argentina en el 2001 recordamos que Paraguay tuvo una gran participación había llegado hasta el cuarto lugar en ese Mundial Sub-20 y ahora después de 22 años lastimosamente sin Paraguay porque no clasificamos Argentina está para ser confirmada como sede del Mundial Sub-20 para repasar Arturo compañero en la agenda que se le viene a Infantino con esta visita a Paraguay esta tarde 16 horas será la palada inicial del complejo de alto rendimiento de divisiones formativas de la APF esto será en el Comité Olímpico y se tendrá la presencia aparte de Infantino obviamente de Robert Harrison y Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol y mañana es el Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol aquí en la sede central a partir de las 11 de la mañana estarán los presidentes de las 10 asociaciones y por supuesto el presidente de la FIFA resolviendo otros temas importantes para el fútbol sudamericano esa será la agenda movida agitada como suele pasar en cada visita oficial del presidente de la FIFA Gianni Infantino Arturo compañero correcto cerramos Víctor Villabla y se denle trabajo desde la Comeu en Farmacia Caderal todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento llamanos al 6277000 al Whatsapp 0982 927610 en Farmacias Catedral amamos cuidarte las mejores ofertas del universo están en supermercados stock y stock express llegó Buller la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino motos Buller el poder de tu pasión pasate ya salud protegida obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer reconocemos tu antigüedad 10% de descuento de las cuotas amplia cobertura odontológica cobertura a nivel nacional y mucho más comunicata al 319000 salud protegida y muchos ¿sabes por qué te pregunto muchos puede ser mucho más para el argentino dirigir Boca que para un extranjero si, si, si dirigir Boca dirigir River es te estás cuidando ya a nivel de alguna selección esa es la exigencia y el nivel es el sueño para todo entrenador en argentino en argentino dirigió Colón Newell Platense antes de que surja instituto de Córdoba eso antes de que venga a surgir acá no, pero yo estoy hablando de Colón tuvo un paso no tan no tan feliz donde si fue campeón en Newell que de hecho es su casa y eso que había tenido el apoyo había tenido el apoyo del gringo Heinze porque todo el mundo sabe la identificación que tiene el Tata con Newell o sea él es el riñón lo mismo que Heinze y él lo apoyó y le dio como el ok para que le dé para adelante lo de Boca que no mezcle los sentimientos ahora cada fin de semana va a la cancha de Jules siempre lo uno de la cámara hace chica todos los domingos la tribuna lleva su nombre todos los domingos una tribuna lleva su nombre claro él vive a 8 cuadras del parque independencia y Heinze le dio el ok ayer fue ayer antes de ayer le dio el ok esto que decís Germán de Boca es lo que muchos en Argentina al menos pensaban que le iba a dar el brazo a torcer a su idea inicial de no dirigir en la Argentina porque como decía Tato Aguilera independiente le dijo no de una ni siquiera aceptó una charla con Boca aceptó la charla y muchos decían por ser Boca capaz le mueve el piso pero se mantuvo en su idea inicial igualmente independiente hoy es difícil agarrar independiente oficial dice el TAC por Germán que fue el compañero se jugará en la Argentina ellos confirman y si no hay otro que quieran la forma que respondió el único que brindó garantía del gobierno y los otros fueron propuestas nada más y en dos días no hay tiempo 12-11 Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena Albino que nos reúne desde 1942 Santa Elena recuperemos la confianza Machirano dijo no le están tratando convencer si algún técnico te dice no ¿para qué quiere que siga? le quieren convencer el propio Scaloni y Messi ¿qué país te dice Machirano? la verdad a mí me llama la atención no por el hecho de que ya se haya ido sino por lo mal que jugó Argentina bajo su conducción técnica que no estén buscando otra alternativa capaz porque no hay mucho tiempo Tupi 27 años llenando tu hogar de felicidad en Tupi vas a encontrar las mejores ofertas te esperamos en Boyana Esquina Músicos del Chaco 7, 30, 18 horas también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.pirega llamando al 569 9000 seguimos en nuestras redes sociales la gente sabe el tribunal de justicia mantuvo su posición no es el tribunal ¿cómo se llama eso? sí el tribunal nos dio cabida tanto a Meliano como a Nacional Franco Cortellado dos partidos el jugador de Meliano y Jordan Santa Cruz tres juegos tres partidos ¿y contiene técnica? sí hay una explicación allí de que ¿quiere leer? voy a buscar ¿vó tenés? no, no, no esto no se publicó yo te iba a pasar Germán Cafa ¿por qué? una explicación inexplicable fue no, no el técnico es la razón es increíble es increíble siempre juega el culpable yo coincido con esto ayer en el extra yo coincido con Germán ¿qué cosa? que el tribunal fuera de toda explicación pueden ser veinte páginas treinta yo creo que hay una yo creo que hay una yo creo que hay una línea muy fina yo lo que hago periodísticamente es buscar la razón del por qué no más claro yo periodísticamente doy mi pensamiento sin echar de menos la noticia hay una línea muy delgada allí entre cuestiones que puede resolver y no el tribunal sobre todo por el hecho de dejar precedentes yo estoy de acuerdo con el niño en el espíritu es una injusticia y al final pagan los yo también creo que es una injusticia yo lo único que digo es esto claro y ahí está el argumento del tribunal le puede leer ahí está el mío es una línea muy delgada para tomar yo también considero que es un error pero estas son las explicaciones que te dan hay una razón del por qué no da cabida eso es lo que yo digo yo no digo que el niño ni que Germán Cafa no tenga la razón allí cuando hablamos al tema yo dije sería una injusticia no sancionarlo dije verdad hay hemos coincidido esta es una cuestión que ellos responden cero sanción es lo mío que yo cometí una falta de tránsito y te voy a decir yo estacioné el peatonal y iba cruzando y yo tuve que retroceder porque el peatonal la agarré que estaba atrás entonces alguien te hace algún acto y te dice sí pero usted lo que hizo fue esto y te explica que entraste en la zona peatonal tu vehículo que iba pasando acá un traseunte que vos tuviste que no querés chocar y te fuiste para atrás para que puedan pasar lo demás y justo estaba un autobús pum le chocó tenéis ya Fabián si estoy buscando la parte más para no dar lectura completo porque es muy largo no no la hicimos yo no quiero era terrible lo que es Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas barandas aberturas en obras corporativas comerciales y residenciales seguinos en redes sociales o llámanos al 450310 Crystal House más de 50 años cristalizando sueños muy largo larguísimo pero más cerveza artesanal Arturo una cerveza hecha para vos Instagram Arturo Lager teléfono 09813 343111 ayer el niño decía que no iba a dar cabida Víctor Villabla que no iba a dar cabida yo pensé uno y uno uno y uno uno y uno y Francisco López no y Germán y yo dijimos no van a ser sancionados y fueron sancionados solicita el crédito vehículos usados de Comisipar con hasta 60 meses de plazo y tasa de intereses del 15% para más información comunicata al 248 8000 ingresa a comisipar.coapa.pireca comisipar tu mejor opción Carnes Campo 9 disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción te esperamos ahora venida en alguna gran esquina Karen describirnos al 0986 609 66 Carnes Campo 9 el sabor que nunca cambia si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar a Independiente les dijo que no quería trabajar en el país fue un no rotundo y a Boca los escuchó por lo menos porque es Boca y sé que los seduce Boca ahora después analizó todo también por pedido familiar por lo que pude averiguar terminó diciéndoles que no a Boca su mira está en Estados Unidos en el fútbol MLS y Europa es lo que nos dijo a nosotros en algo que tenga que ver a lo mejor con alguna posibilidad de Europa o modelo de MLS no sé si todavía estoy o finalmente si alguna vez estaré con la posibilidad de volver a a Paraguay a ver y en relación a Saba anda bien en cerro contanos lo de Saba Boca es consciente que Saba es técnico de Cerro Portillo vos que crédito le das a eso les interesa porque es un técnico joven y que plantea bien los partidos y los que arma pero no no estuvieron pensando en él ahora yo creo que pasa a ser dentro de las opciones viste que pueden técnicos jóvenes pero no no están pensando en él en Saba en Saba no 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 ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas verdad que está muy constanciado en poco tiempo con el plantel está contento así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque le llame boca yo te cuento que no se va así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque le llame boca yo te cuento que no se va si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar fútbol a lo grande vos entendés el cuero ya está diciendo niño contra el medio argentino que ya estaba fuera la posibilidad si yo creo niño que el propio Saba le habrá dicho que quede ser tranquilo no pasa nada me quedo aquí tengo compromiso el día de la conferencia le preguntaron y él no quiso tocar se nota que él dio un corte definitivo en esa situación fuera que en algún momento le seduce quien no quiere llegar a algún momento a dirigir boca arriba pero le da un corte el sueño del pibe un momento todo su momento el sueño del pibe yo te puedo asegurar si a Saba le va bien al Libertadores a fin de año vas a tener un montón de propuestas de boca y un equipo quizás a Martín no le seduce pero no el momento puede que no ahora no es el momento porque también la última vez que echarlo con nosotros decía Tata yo si quiero tomar algún club quiero tomar desde el inicio de la temporada claro armar él su equipo no en medio cuando no podés elegir por A o B jugador así mismo y por qué lo que dice Boca y fue los candidatos y aparece con Machu como es Negrita Facundo Facundo Saba como dándole Boca Juno de Boca en la propia institución los hinchas de Boca los partidarios o quien la Saba yo no sé si tanto porque ni siquiera ni siquiera es como dicen ellos del riñón de Boca ni siquiera es alguien que tiene antecedentes puede ser que por ahí lo quieren lo quieren pero no quiere decir que vaya atender Boca Juno es lo que pone Facundo Saba sería el tapado de último momento de Boca claro son más páginas partidarias si si yo entiendo pero a este le trata de tapado ahora al técnico de cero hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras bajaron los precios en Super 97 Grid 95 y Prex 90 visita la Petrobras más cercana y accede a más octanaje al menor precio Petrobras una parada de calidad en Universidad La Paz comenzá a vivir tu carrera tenés carreras de rápida inserción laboral inscripciones abiertas en Juan Martinich Casimo Señor Rodríguez kilómetro 51 y medio teléfono 061-572-329 Whatsapp 0986-87-0018 ingresa a universidadlapaz.com.py este punto del tribunal dice que son uniformes y pacíficos los precedentes de resoluciones dictadas por este tribunal en el sentido de que si el motivo de la expulsión o la acción concreta y determinante consiste en un contacto físico entre jugadores la consideración respecto a la intensidad de dicho contacto físico y la calificación de fuerza dice va a juicio perdón de fuerza intensiva temeraria grave leve brusca u otra queda a criterio del cuerpo arbitral y en este caso y a juicio de este tribunal dicho contacto físico existió con ello con ello no se pretende de ninguna manera este blindar la actuación de los árbitros ni conectar sus errores sino simplemente trazar una línea de que dice incumbencia entre lo que es materia arbitral y las facultades en el artículo 98 es decir al existir contacto físico ellos ya no entran a medir la intensidad eso ya queda a criterio de lo que piensa el cuerpo arbitral en este caso habla o apunta a lo que el departamento de árbitros indican sus videos explicativos es decir para ellos está bien o mal expulsado allí el tribunal ya no se mete al existir un mínimo de contacto que dice si se observa en los videos que recibieron como prueba de los propios equipos ameliano y en este caso nacional y pues hablamos de contacto el fútbol es un deporte de contacto o sea de que contacto habla específicamente o sea me parece una redacción muy muy del lado de abogacía no vayamos a la realidad si ellos mismos reconocieron de que de que no fueron bien expulsados ellos como y encima uno sin bar y se come tres fechas ese chico no ellos como abogados se mantienen en esa línea no estoy de acuerdo para nadie si el otro día no podía dormir eso no es real eso no es real si para ver como se siente no 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 muy mal es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado uskwarna estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos encontrar tu equipo uskwarna en chacomar y su red de distribuidores en todo el país somos uskwarna en el fabriquero nos encargamos de que experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda el bar de siempre el bar de los amigos el fabriquero estamos en fernando luca y sanarenzo seguidos en redes sociales como fabriquero y el fabriquero momentos para recordar 1222 shale baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas y en el tanque con shale formula super regular y shale v power la mejor calidad al mejor precio precios bajos calidad shale llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu fiestrada en duranza volcán o freedom o ranch con el equipamiento perfecto desde 14.100 dólares bono incluido acercate a una de nuestras sucursales de eurocar o agendato tesra y al whatsapp 0985 131 131 eurocar s.a. representante oficial de fiat en paraguay viaja donde quieras con visión y ganar premios directos comprando tus paquetes o pasajes en todas tus agencias y aerolíneas del país con las tarjetas de crédito visión te llevas un regalo directo solicita tu tarjeta al whatsapp 414-3000 visión banco más digitales más humanos se lo ofrecen a Germán Caffa a a y esa es la dirección técnica el presidente de la ciudad uruguaya quiere Alonso si hay una interna el tema es lo que lo acompaña así mismo así mismo esa es la diferencia que hay le bajaron ya este digamos a Alonso la posibilidad de continuar los que acompañan al presidente yo creo que por eso no se resuelve hasta ahora llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales accedé a una evaluación sin costo al 288-75-55 entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay vení a Unasur y conocí el gran potencial que tenés con las carreras de Unasur cumplí tu sueño de ser un gran profesional Unasur el poder de crecer yo sé que falta porque recién es el tercer partido de Guaraní en Copa Sudamericana pero la actualidad de Melec habla de una situación complicada desde lo económico informan de que el equipo tuvo que entrenar en la mañana de hoy y los jugadores no se presentaron al complejo Rocafuerte hay meses de deuda con el plantel de Melec que está en el grupo de Sudamericana de Guaraní hay que ver si en ese momento falta todavía un mes más o menos para el partido legendario contra Melec si en ese momento se resuelve o cómo está la interna en el equipo eléctrico ecuatoriano Buen instante antes estoy observando lo que sería el grupo de Argentina porque Argentina ingresaría por Indonesia y si se confirma que estará Argentina Italia, Senegal, Francia Uruguay, Estados Unidos no los potes ah, ah, el potes no son los bombos los regales son de los otros ah, cabezas de serie son cabezas de serie como locales el sorteo no se hizo no, el sorteo tenía que ser mañana y se volvió a postergar porque no se tiene sede claro, todos los fuertes eran entonces son los bombos los bombos los bombos jugué y ganá en Slot del Sol Online casino online con presencia física más de 15 años de experiencia tenemos una nueva promo para clientes nuevos si te registras con el código Rubín ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaranías jugué y ganá en Slot del Sol Online 12.25 vení a Unasur y conocí el gran potencial que tenés con las carreras de Unasur cumplí tu sueño de ser un gran profesional Unasur el poder de crecer elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina la de tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO está en la lista de convocados de libertad para el partido hoy ante General Caballero será las 19 Martín Silva Rodrigo Morini o los arqueros Iván Píriz Iván Ramírez Diego Viera Luis Cardoso Alexander Barbosa Néstor Jiménez Álvaro Campuzano Ernesto Caballero Lucas Zanabria Diego Gómez William Mendieta Héctor Villalba Adrián Alcaraz La Vuelta de Roque Santa Cruz Enzo González y Oscar Cardoso los disponibles por ganero hoy para el partido Libertad General Caballero va con todo su potencial por lo menos en cuanto a nombres y aparece Oscar Cardoso en el plazo de Alfio Oviedo titular en Libertad Penalti te conecta lo mejor del deporte pelotas indumentarias calzados todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha Penalti Génesis es PH más 8 y te trata tres veces más pedilo en tu punto de venda más cercano Génesis es vida de frutica Héctor Melgarejo ayer en el extra presidente Emiliano conocí la resolución del tribunal ¿cómo te va Héctor? no estoy bien Arturo ¿cómo? felicidad ahí para el niño ojalá que invita algún asado gracias presidente un abrazo bueno eso da chá del humor pero la realidad es otra que no haya salido con el niño y que rebotó el pedido Emiliano sí realmente no encuentro la palabra la palabra justa porque no quiero tener una mala expresión pero no me parece correcto o sea acá se han cortellado inocente y se le acusó a un inocente ya Meliano ella sufrió dos situaciones similares con Frederic Alfonso jugando dos partidos completos y 45 minutos de uno acusado y lo mismo ahora con Fran cortellado 45 minutos de un juego más dos partidos completos de vuelta o sea no no le encuentro justicia a la resolución yo creo que si el departamento de Arbitro que es el encargado de nominar a los Arbitro de calificar dictaminó de que fue errónea la expulsión porque se le tiene que sancionar a un inocente golpea realmente golpea Arturo golpea y golpea mucho porque lo primero es como le vas a sancionar a un inocente como un inocente va a dejar de recibir un ingreso ya pasó con Frederic Alfonso Frederic Alfonso no pudo llevar el premio contra Guaireña y contra Tacuarí en ese momento pero en Tacuarí y Trinier ¿por qué? porque fue expulsado de forma incorrecta por el árbitro ratificado por el departamento de árbitros y el tribunal ratificó esa expulsión y si uno baila lo más sino Frederic Alfonso que fue inocente en ese caso en esa situación Frederic Alfonso fue inocente tuvo dos fechas de suspensión el árbitro que cometió el error en esa fecha más el árbitro que había cometido el error en esa fecha según el departamento de árbitros que él encargó de nominarle siempre quiero aclarar eso ¿verdad? ¿no Héctor? solamente fue en programado una fecha tal inocente estuvo dos fechas suspendido y el que cometió el error solamente una fecha de programada Presidente y esta vez el argumento el cual recibieron en la nota de respuesta fue el mismo que cuando no se dio lo de Frederic Alfonso el tema del contacto y que ellos no pueden medir esa cuestión porque así generalmente responden o qué le dijeron específicamente esta vez no, la misma es idéntica la respuesta pero yo creo yo creo en la justicia yo creo en que uno tiene que tener un órgano contralor tiene que tener un órgano que se encargue de determinar si fue buena o mala la tarea y existe ese órgano que es el departamento de árbitros ya determinamos la mala por qué tiene que seguir pagando el inocente o sea cómo se repone el jugador de esta situación no es sólo lo económico es lo psicológico y también el que pierde el puesto puede perder el puesto la continuidad el ritmo todo lo que implica eso y golpea realmente golpea me siento me siento mal no me siento 100% bien vamos a decir con esta resolución me golpea esperaba otro considera que sigue teniendo un pensamiento cuadrado el tribunal como cuando bien dice ellos pueden corregir la situación algo que no se llegó a dar en el campo ellos tienen esa chance de hacer justicia como bien dice a uno que es inocente no yo no yo no quiero hacer un juicio de valor pero sí creo en que hay algo que está bien y algo que que se puede corregir si es que está mal ¿verdad? y ellos tienen en sus manos esa posibilidad porque sigo poniendo existen están las pruebas si uno va a un juicio uno lleva las pruebas y y en esas pruebas se determinan creo yo ¿verdad? sigue diciendo creo yo y con mucho respeto lo digo ¿verdad? de que de que uno tiene que hacer y sacar sus conclusiones y la conclusión que llegó el que se encarga de controlar de velar de juzgar de calificar y de nombrar a los jueces del juego determinó de que fue errónea y y después ¿cómo queda el jugador? todo lo que implica para el jugador eh estas situaciones sí porque porque pasa son muchos factores uno sabe que que uno termina siendo eh humano ¿cómo le afecta? ¿cómo toma? puede tener una recaída no puede tener o sea tiene que haber un cierto trabajo psicológico otra vez sobre esto ¿verdad? porque si yo siento una impotencia no me imagino lo que va a estar sintiendo el atleta ¿verdad? eh igual hay que hay que ponerle pecho aceptar pero eso no significa que esté de acuerdo ¿verdad? con con la resolución porque sigo sosteniendo y voy a decir firmemente Franco portellado fue inocente de la expulsión que tuvo en el partido contra Olimpia el árbitro de apellido Benítez cometió un error se equivocó por segunda vez en este campeonato con Emiliano primero como árbitro y ahora como árbitro principal la primera vez que se equivocó una fecha vi que no árbitro en cambio el jugador de Emiliano tuvo dos fechas suspendidas y ahí ya vamos a ver otra vez o sea es muy fina la línea pero yo yo sigo sosteniendo de que de que uno tiene que ser justo o sea si esto es que se encarga bueno uno se rige también así como decir por un número respeto respeto la decisión del tribunal vuelvo a aclarar respeto la decisión del tribunal pero eso no quiere decir que compartan fútbol a lo grande fútbol a lo grande el fenómeno de la fiesta el presidente de Emiliano y el que tomó más calmo fue ayer Morini dirigente nacional si más calma no dijo mejormente nada con CNT dos mil cuatrocientos cincuenta millones en premios un Audi a cuatro mil cien millones más una RAV4 híbrida y sale sí o sí una Toyota Corolla Crosh pero y CNT Sheporemoy venía Bristol y aprovechó la gran liquidación ahora o nunca hay miles de productos para voz celulares televisores notebooks lavarropas heladeras y mucho más sin entrega inicial escribinos al whatsapp 0991 670 000 ingresa a bristol.com.py y ya está detrás general caballero si podemos hablar con el señor Oscar David Lam ya está acá a la espera del partido novedades con relación a eso ya decía niño lo de libertad lista de convocados dieciocho en total la vuelta de Roque se destaca y hoy en principio Enzo González el juvenil junto con Oscar Cardoso los hombres de punta hablar con el presidente de la intermedia señor González mañana con el presidente de la intermedia los actores se van a cumplir en cancha de Fernando de la Mora En COP sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos nos encargamos nosotros Lácteos COP el sabor de la familia Panal Seguros desde hace 20 años trabajando para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas confía en Panal para el seguro sentí la confianza hablar con Roberto Garcetti de resistencia 3 millones de guaraní estaban abonando por la victoria obtenida al 1 a 0 si está abonando ahora el premio resistencia con cubiertas Kumo Taer andas sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño occidental encontrarlas en Chacomar y todos los distribuidores del país se maneja tranquilo con cubiertas Kumo Taer hablar con Norman Reed el presidente chinidense cuando estaba ganando todos los días hablaba y ahora está no hablamos el 15 de 10 en bajas 4 partidos que no ganan a triniense por eso para ver como se siente que dice el mismo José Arrúa recibir flores es sinónimo de sorpresa alegría felicidad regalamos a esa persona especial ingresa femayflores.com regalamos femayflores todo momento es bueno para disfrutar lactolanda la más rica variedad de leches yogures mantequas quesos y postres lactolanda la marca número 1 la salud de cada día estudia tu carrera a distancia en la Olibe administración de empresas contaduría pública comercio internacional marketing y publicidad psicología derechos psicopedagogía ciencias de la educación habilitadas legalmente con acreditación de calidad de ingresa a distancia punto unib punto edu punto virga comunicate al 021447207 en la Olibe construis tu mundo profesional ¿Cómo te va Víctor? Buenas tardes Buenas tardes Arturo un saludo grande para ti para tus compañeros y para la audiencia Bueno mañana comienza la intermedia contanos los preparativos que se puede informar con relación a eso y si los actos oficiales van a ser en cancha Fernando de la Mora sábado a la mañana Así mismo Arturo mañana arranca el primer partido de la división intermedia para este campeonato 20-23 hay una gran expectativa de los 16 clubes que van a participar y confiamos plenamente en ellos que van a presentar otra vez un gran campeonato arrancamos 17-30 horas en la cancha de San Lorenzo San Lorenzo Recoleta luego vamos voy a estar ahí con tu colega Oscar Acosta viendo el partido de Sol de América con 24 de septiembre y el sábado es la inauguración oficial en la cancha de San Lorenzo Fernando de la Mora a las 10 de la mañana con 2 de mayo ah correcto si va a estar Oscar Acosta contigo ahí Víctor si si tuve el placer el honor de ser invitado por él somos amigos a través del fútbol y también es el privilegio de compartir ese momento con los amigos de Sol y también con la gente de 24 bueno y los altos oficiales Fernando de la Mora explicanos si eso se debe a que el campeonato lleva el nombre de un expresidente del club 2 de mayo el señor Alejandro dos Santos y vamos a estar brindando un homenaje en este caso van a estar los representantes de su familia para ese momento que va a ser muy significativo para cada divisional bueno y con relación a los estadios todavía en todo en orden hay algo que ajustar solamente el de Recoleta y el de Carapé creo que para la próxima sesión van a poner ya van a estar habilitados ya por el Departamento de Infraestructura y competiciones bueno muchísimas gracias Víctor y éxito como presidente de la intermedia a todos los participantes y que son un gran campeonato gracias Arturo también para usted el mayor de los éxitos en sus labores un fuerte abrazo y bendiciones gracias muy amable Víctor González la decisión la mitad de sobre hechos y acciones sucedido ante el encuentro incluyendo dar por válido un gol o el resultado partido son irrevocables la decisión y el resto de los miembros del equipo arbitral deberían llámenle a Federico Río ¿qué es Federico Río? ¿qué es lo que defiende? ¿qué posición defiende él? no sé no sé no sé y no quiero escucharte lo que dice Federico Río no, ahora quiero escuchar ahora las decisiones arbitrales sobre hechos y acciones sucedidos durante el encuentro incluyendo dar por válido un gol o el resultado del partido son irrevocables por ejemplo una pelota no pasó y te da gol ¿se entiende lo que digo? vamos a poner un ejemplo la pelota no pasa pero es un error y con valida son irrevocables ya pasó ya pasó las decisiones del hábitro y del resto de los miembros del equipo arbitral deberán respetarse en todo momento ¿qué hable un poco con Germán Cafa? Estando María de Primero ¿cómo te va Norman? Comandante ¿cómo estás? Bien, bien y vos un saludo para los que te acompañan y la audiencia también en tu mente no estaba el presupuesto este presupuesto actual no estaba ¿la lluvia? no los resultados ah no, no no, no bueno en realidad hicimos todos los escenarios hicimos todos los escenarios la verdad es que ocurrió al revés de lo que nosotros pensábamos pensábamos que al comienzo no iba a contar más porque el picture nos ponía contra grandes rivales y que estaríamos haciendo punta ahora y salió al revés eso es lo lindo del fútbol ¿y ahora tenés Luqueño el sábado? Luqueño el sábado así mismo ¿y qué pensar? ¿qué dice Cosa Arruga? ¿cómo anda él? porque de ganar como vos decís de entrada pisando bien y ahora está cediendo terreno ¿no? ¿en qué se habla? ¿qué se dice? y bueno no estamos muy contentos pero tampoco no estamos desesperados yo creo que la desesperación es un síntoma muy peligroso cuando uno trabaja en el fútbol y bueno analizamos constantemente los problemas tuvimos lesiones importantes también bueno no estamos no estamos contentos pero no estamos tampoco sobre preocupados hicimos un lindo colchoncito al comienzo del año recuperamos a varios jugadores que estaban un poco lesionados ayer tuvimos una charla con todo el plantel hicimos un chupín ayer en noche con ellos demostrándole un poco el apoyo descomprimiendo un poco su atención y yo creo que vamos a llegar muy bien para el sábado es un partido difícil como todos los partidos que jugamos hasta ahora o por lo menos que yo tengo en mi haber no hay ni un partido fácil ni uno regalado y todos los partidos detrás en sorpresa inesperada ¿y de los muchachos habló alguien en el blog técnico hablaste vos o más distendido ayer fue una reunión ayer fue una reunión presidente de jugadores ah correcto ¿no estaba el técnico? sí no 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 ayer hice una reunión yo con ellos distendida hablamos un poco que cada tanto corresponde al final y al cabo estamos todos en el mismo barco pero también claro también nos reunimos con el profe con Johnny constantemente es una rutina luego las reuniones viendo dónde fallamos qué se puede mejorar como para ir revirtiendo de a poco esta situación bueno ¿y qué te dijeron los muchachos? ¿habían algún nombre del grupo chenidense del plantel o no? hablamos entre todos hablamos entre todos y bueno como que renovamos otra vez el compromiso de la importancia del grupo y que no perdamos la fe ni la fuerza y que sabemos lo que tenemos y que tropiezos están permitidos están en el plan nadie hace 172 puntos sobre 172 ya te dice antes de empezar el torneo que vas a perder el partido es normal las derrotas te permiten la fe y el espíritu está bien se está recortando la comunicación debo preguntarte el tema de la hinchada si se cumplió con la castilla ya están habilitados los hinchas trinidenses a volver vuelven al final fueron dos fechas pero para el 100% del público trinidense se corta la comunicación disculpame Norma después te volvemos a hablar contigo gracias Norma muy amable Gerardo explícale a él por favor que se está cortando y que siempre es muy atento con nosotros la mejor opción para instalar su industria depósito fábrica urbanización centro industrial de billeta 1 y 2 ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo el departamento central para más información comunicate al 4137000 la paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología innovación para vehículos de todo el mundo descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más si hay movimiento hay móvil Federico Río puede hablar no puede hablar quiere hablar con Germán Caffo quiere hablar con Federico Río ¿me quiere saludar? no es que Maricla que te va se va a decir Germán Caffo niño si que no me explique en cuestión técnica lo que él pone que no me explique no no hay grifas de categórico va bien hola Arturo saludos para todos que tal Panchito me duele cuando lo perjudican al jugador en algo y al club en algo que no se merecen eso es lo que me duele aquí se ven cuando se equivoca un árbitro lo paran un partido dos partidos y ya está y después vuelve a dirigir y encima le dan un partido importante y por qué al jugador le castigan así a Federico Río tenés que decirle eso y encima a un jugador a un jugador que ni vara vía las dos vía un ex árbitro defendiendo el tema de los árbitros lo que tiene que reglamento y vos lo sentiste como jugador del otro lado por eso te va a explicar Federico lo que vos no querés entender Germán y yo le voy a explicar lo que está al lado del jugador claro estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping allí vas a encontrar el mejor plantel de estructuras y laboratorios los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas comunicate al 510-971-2 inscribinos al whatsapp 0981-434-771 Instituto de Formación Profesional Colping cuando nos responde Gregorio Salina va a insistir otra vez si yo sé que está Federico Río yo tengo que decir a Rodrigo si podemos cumplir con el señor entonces como estamos con Federico si estoy dispuesto vos le decís terminamos una entrevista y le llamamos eso es una postproducción y así no más es la vida porque si es conseña el programa no se puede llamar hágalo con mi mica Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso del techo solo de Cerámica Itagua ventas al 607-151 y será 982-104-287 también estamos en Instagram como arroba Cerámica y un bajo Itagua en la web Cerámica Itagua.com.v en la web Cerámica Itagua 100% pasión Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes Arturo para vos para toda la mesa y tengo ahí ya me dejó picando ahí el niño algo que ya me quedé ahí poquito y soy de la casa Arturo no puedo esperar sin problema no, no la entrevista vamos a hacerla después porque no hay respuesta todavía contanos dice Dragoto pero hay resolución arbitral que invadían entonces ¿cómo eso es irrevocable? eso que el tribunal debe analizar ahí está pues el error del tribunal dice Dragoto ¿qué decimos Federico para Germán Caffa que no está de acuerdo con la decisión del tribunal de justicia? primero para el niño primero para el niño yo solamente como siempre digo y el domingo nosotros Arturo en el programa Hugo Lalo Grande TV que da de 23 a 24 horas por Telefuturo ya dijimos con antelación analizamos y dijimos que no correspondían esas tarjetas rojas mucho antes lo que yo acá se pasé está donde dice las decisiones arbitrales sobre hechos y acciones sucedidas durante el encuentro incluyendo dar por válido un gol o el resultado del partido son irrevocables las decisiones del árbitro y del resto del miembro del equipo arbitral deberán respetarse en todo momento esto dice claramente en la regla 5 ¿qué pasa Germán y niño? no es para defender ni mucho menos hay un error lo señalamos inclusive es una equivocación no puede intervenir el VAR por ciertas situaciones de reglamento pero ¿qué sucede? es un error que forma parte del contexto del fútbol esa parte todavía no se tocó esto es reglamentario no lo dice Federico Río no es para defender ni mucho menos yo dije eso que estaba mal hecho la sanción disciplinaria en esos dos casos pero el que dice el reglamento lo que señaló lo que sentenció en cancha el árbitro lamentablemente en otra instancia no se puede revocar con relación siempre y cuando no se ajusta al reglamento en este caso es una percepción errada del árbitro para tomar esa determinación que tomó un capo erróneamente pero el mismo no puede ser según reglamento o no debe ser corregido dentro del dentro de o sea posteriormente en el tribunal básicamente es eso es nada más no digo yo no le salvo a nadie sino que esa parte más quería explicar si se entiende pero nos saca lo injusto de la de la determinación al final ese árbitro va a dirigirte fin de semana de vuelta o no o lo pararon yo no hago juicio no no te pregunto te pregunto porque si si fue un error del árbitro digamos y el jugador lo suspende y el árbitro sigue dirigiendo entonces esto es una una joda porque no totalmente de acuerdo ¿entendés? porque se vio clarito además después reconocieron de que sí de que fueron que no eran para tarjeta roja el mismo tribunal lo reconoció tengo entendido el departamento de árbitro bueno entonces si se reconoce que fue un error van y lo juzgan con tres fechas uno y dos a otro ¿cuál de ellos reconoce el tribunal? uno tiene el audio para poner hay un audio el audio bar reconoce los dos errores hay uno que el bar no interviene dice porque no se había no claro porque se fue el audio quisiera señalar quisiera señalar para mí un gran adelanto entre comillas un gran adelanto del departamento de árbitro que salga a señalar que se ha equivocado porque muchas veces nos quieren nos estábamos acostumbrados que nos quieran vender es más el anterior empezó a decir inclusive que en algún momento dijo que el adelantamiento o la invasión de áreas ya no se sancionaba por ejemplo totalmente en contra del reglamento tratando de cubrir una situación fuera de reglamento entonces hoy por lo menos salir a decir se equivocaron es bastante alto yo valoro ya eso para mí ese sincericidio pero lamentablemente siguen siendo o van a seguir siendo sancionados totalmente de acuerdo con Germán porque eso le afecta terriblemente al jugador ya sea desde su rendimiento físico al jugador al técnico al técnico porque imagínate el técnico nacional pierde el capital y a la institución totalmente o sea el más agravado acá es el jugador la institución y el técnico eso es lo que duele y también al resultado también al resultado Germán porque convengamos mi teoría mi teoría siempre es mira yo te puedo pitar mal un penal en donde hay una posibilidad que se convierta o que no 50 y 50 pero un gol podés revertir podés dar la vuelta pero un jugador expulsado al inicio o al minuto que sea se cambia le quema totalmente y eso es irrecuperable toda la planificación de la semana chau ahora salieron las designaciones del fin de semana vamos partido a partido Tacuarey Nacional árbitro Giancarlo Juliadoza árbitro bar Carlos Pol Benítez Olimpia Guaraní árbitro Juan López árbitro bar Ulises Mereles Mereles Trinidense Luqueño árbitro Mario Díaz de Vivar bar Fernando López Guaireña de Resistencia árbitro Aldo Quiñones bar Ulises Mereles Libertad Cerro Carlos Pol Benítez el árbitro de Libertad Cerro bar Fernando López y general caballero Ameliano árbitro Gedía Zacarías bar Mario Díaz de Ivo los dos fueron al fueron desprogramados fueron desprogramados Juan Gabriel Benítez y Derlis López que fueron los árbitros de departamento como dicen reconoce sus errores lo que dice Federico es que ¿por qué entonces el tribunal no dio cabida decía Federico a la protesta? Federico se fue Federico no escucha ¿por qué entonces el tribunal no se compadece uno de lo otro? porque si el tribunal si el departamento no los convoca es porque pifiaron en sus decisiones ¿y por qué decir que el tribunal tomó la determinación de rechazar basado en lo que vos decías en el reglamento? claro así mismo Arturo es irrevocable como dice ahí lo que sucedió en cancha el error forma parte del fútbol hasta hoy día hasta que se cambie esa parte esa es la situación porque es muy muy delicado esa franja es muy delicado porque es percepción del árbitro es percepción del árbitro Federico pero le agrego le agrego acá un condimento que anteriormente nosotros no teníamos y que en mi época en que yo estaba en carrera reclamado todos los periodistas es fácil porque están sentados viendo en la pantalla en cámara lenta hoy ya se tiene VAR yo creo que el VAR tiene que ampliar un poquitito más su espectro su poder su espectro para que pueda corregir todo porque hoy ya estamos exigiendo cuando no había VAR Federico cuando no había VAR los asistentes tenían mucho más participación y revocaban la decisión del árbitro principal así mismo le dan sopor preguntarle a Carlos Maciel con el pueblo de donde jugaba Newell tu equipo Newell Rosario jugaba Newell y pitaba un partido Newell o Rosario uno de los dos y pitaba a Carlos Maciel ¿te acordás de Carlos Maciel Federico? ¿te acordás el tema de arbitraje Carlos? ¿eh? ¿eh? ¿no? así nos respondía Carlos Maciel y mirá lo que recibió el tribunal ¿sí? ahí terminá para, para ese es Carlos Maciel cada vez que consultamos saludo a Carlos esperaban a Carlos Maciel escuchame ¿sí? Federico señor había un partido en Rosario la terna paraguaya jugaba Rosario Newell contra un equipo extranjero la terna paraguaya Carlos Maciel sanciona penal los rosarinos son fanáticos hasta terrible terrible o el hincha argentino terrible sanciona penal y festejan y se abrazan los hinchas de Newell o de Rosario Carlos Maciel sanciona penal le dice Stanislav o Arriento ojalá esté escuchando Stanislav o le digan que estoy hablando de de Yahu y Segú de Llamas creo que no había eso no había intercom claro fue fuera del área ¿eh? le dice Carlos Maciel cuidado la falta fue fuera una falta redé su posición Carlos Maciel y dice no penal fuera del área la tribuna se da cuenta de que lo llamó Stanislav o Arriento y le tiran un proyectil que le corta la oreja a Arriento la hinchada disgustada porque le la hinchada se claro se tomó revancha con el línea y cambió su decisión antes cuento una anécdota le cortaron la oreja a Stanislav Arriento al asistente hoy los asistentes ¿qué hacen en la cancha Federico? y hoy está muy limitado solamente la transposición del balón de la línea de meta y banda solamente la transposición del balón de la línea de meta y banda y el offside con delay descanso Federico saliendo de estas polémicas saliendo de esta jugada o en realidad tiene una cuestión lo de Juan Gabriel de la jugada en el sur del país la que es una doble amarilla yo creo que las dobles amarillas no sé tu criterio te consulto las dobles amarillas o sea la segunda amarilla que derive en una roja también tendría que ser analizada por el bar una segunda que derive en una roja si es que no reúne las condiciones por ejemplo en esta este es un claro ejemplo donde si iba al bar como no puede ser revisada porque no es roja directa pero creo que la segunda tranquilamente se podría abrir una ventana ahí dentro del protocolo bar y entrar al análisis pero el bar es universal si claro para nuestro fútbol a nivel mundial tiene que ser claro a nivel la board la board no se va a cambiar bueno federico antes que nada arturo 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 te quiero pedir permiso ya que estamos jueves este poco contaros una anécdota en el partido nacional cerroporteño cancha de olimpia no recuerdo en que año específicamente gol de cerroporteño que convierte con la mano villagra el árbitro principal carlos ares y amarilla yo estaba como cuarto árbitro y césar franco como asistente uno y yo estaba parado al lado de rafle y cuando convierte el gol villagra ahí víctor y compañía que tengo buena memoria se va a recordar cuando se convierte el gol yo digo mano dije mi pensamiento en voz alta y el asistente corre al centro del campo de fuego y rájense a la vuelta y me dice vos escuchas Federico vos viste y realmente no voy a mentir ahí vino una lluvia de chifra de aire en la preferencia y yo le llamo a carlos amarilla lo llamo yo en mi carácter de cuarto de árbitro y le digo mano carlos y el asistente uno en este caso césar franco comenta no para mi gol para mi gol yo le digo mano y soy sincero le dije no se me escapó quien fue y me dice pero el que convirtió el que convirtió el que convirtió el gol villagra perfecto seguro segurísimo le digo yo pero realmente honestamente lo dudaba porque la presión ya estaba ahí complicada se va lo amoneta se anula el gol tiene me acuerdo que creo que el ponobriti me dice se acuerda de toda mi familia y posteriormente a eso recién pude meter la segunda bucanada de oxígeno cuando visto a la noche la repetición que efectivamente sí fue con la mano de ese gol y se anuló se anuló eso también un poquito de anécdota para comentar de que sí antes se tenía en cuenta se tenía bueno anécdota yo te conté lo de los barcieros y la barrientos saludo al aire federico y estaremos en contacto el domingo sí muchas gracias un saludo para todos gracias a los que tengamos otra jugada discutida está el señor Gregorio Salinas blinda tu vehículo en Ciudad en Ciudad del Este en Ciudad del Este a 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061570 570 indalco srl ¿cómo te va Gregorio Salinas? buenas tardes buenas tardes señor Arturo ¿cómo están? ahí los muchachos con ese día de lluvia siempre que llovió paró así mismo y al mal tiempo y al mal tiempo buenas caras ah muy bien que bueno ahora tienes que decir otra ahora tienes que esperar que gusto Arturo saludarlos gracias hay otra siempre que llovió paró pero a veces sí pero a veces hija pero a veces mueve demasiado esa es la actividad comprensiva ese tiene un mensaje de vida siempre que llovió paró cuando hablo tiene un problema te dicen siempre que llovió paró y que está al lado te puedo decir pero en mi caso ¿eh? ¿se entendió? genial bueno así mismo vamos a hablar de vamos a hablar del fabriquero contanos el fabriquero Juan Carmen de abril contanos quiero contarles lo que es el fin de semana este fin de semana tenemos una cartera súper especial voy a nombrar los grupos ¿verdad? me dijo Rodrigo que sí ¿puede ser? sí claro te cuento te cuento mira el Luque tenemos a Chapa C por primera vez Luque va a disfrutar de toda la música de Chapa C un dúo espectacular con toda su música después tenemos a Talento de Barrio de San Lorenzo Moisés Flor en el local de 11 y en Mariscal tenemos a los cachorros de la línea 3 esa es la cartelera para este fin de semana para el sábado sobre todo y te cuento que los viernes hacemos noches temáticas con nuestros billes con fruit pass para las chicas promociones con cocteles así que bueno los viernes las chicas son mimadas del fabriquero bueno estamos hablando de los locales vecinos y reiteranos por favor grupos y locales contanos los locales que tenemos te cuento estamos en Luque estamos en San Lorenzo estamos en Fernando zona norte y en Fernando zona sur y quiero mencionar lo nuevo del fabri que tiene que ver con una chopería del barrio que estamos en Facundo Machaín y RI 18 donde te esperamos con lo que es una temática diferente digamos más descendida con música de todas las épocas con noches temáticas también y un lugar donde podés ir a festejar desde un baby shower un cumpleaños hacemos despedida de solteras y noches temáticas también para aquellos románticos que quieren también disfrutar un poco de una onda a veces más tranquila también con shows pero más acústicos de repente los viernes estamos con eso así que bueno con los locales trabajando en los diferentes locales siempre con con algunos promos en la semana a partir del domingo al jueves diferentes promociones y le pedimos a la gente que nos siga a través de las redes estamos como el fabriquero para que se enteren de todo lo que estamos haciendo en el mes con el tema de la semana santa hacemos una pausa el jueves y el viernes para orar un poco por las almas de los pecadores hacer un poco de chipa en casa también y compartir con la familia hacer una pausa con eso una reflexión para después continuar ya ese sábado de gloria y el dominio de pascua ¿verdad? Bueno Gregorio muchísimas gracias por tu tiempo sos el gerente comercial del fabriquero distintos aspectos música para pasarla bien y en la esquina de fabri un lugar para el after y para pasarla bien con bebidas picadas así mismo un saludo Gregorio éxito que de luego lo tienen gracias Gregorio cuando busques por ahí o con la patrona cuando busques te esperamos en cualquiera de nuestros locales un abrazo para los muchachos y que tengan buen resto de jornada ¿está bien? gracias muy amable grosa línea gerente comercial del fabriquero que estamos así con López bien Arturo bien tranquilo ya la pone por el porcentaje sí señor porcentaje para poner muchachos de libertad no me importa porque para todos van a ganar libertad pues y se pone ahora si vamos ya a dos a todos los liberteños pero ¿para qué se va a presentar General Caballero según ustedes? ¿tiene que ahorrar energía para el próximo partido? 60-40 60-40 60-40 hay que llamarle a Víctor tenemos que llamarle hay que dejar constancia está Víctor Víctor señor ¿qué tal? está asustado pues porcentaje de libertad general 60-40 Germán Caza 60-40 mira y ¿bótanos? 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 ¿bótanos con Francisco contigo Víctor? ¿víctor? Víctor señor señor pásame estoy justo en el medio de la lluvia por eso no ahora escucho no tiene cepillo tu auto el tránsito está bastante complicado con la lluvia más o menos así estamos acá el viejazo el cepillo es bueno Víctor que el reporte que zona está complicada ahora con el nuevo que está cayendo con todo no vamos a dejarle ya Víctor la plata la plata empeños es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país 52 locales disponibles para vender de la mejor atención empeñar seguro empeñar la plata la plata punto com punto y hay gente especializada y el cepillo cuando se seca raya el vidrio ellos te venden el cepillo solamente el cepillo y te colocan tiene tres precios hacen el cambio ese es el cepillo no todo limpia se saca el cepillo la gomita la gomita eso se llama cepillo esto está seco y te raya por eso aprovechan y usan el cepillo comenten de niños si totalmente hay que decir la armada al dama y que no se presente según ustedes nos juega clementino sales por lesión está lesionado es una de las bajas en general pero está para volver búfalo roberto velar y edgar benítez el pájaro sería la delantera de de general caballero el pájaro no con libertad de libertad fue transferido de sol de sol después libertad y ahí se fue sí él es de ciudad del este él es de ciudad del este sí exacto y hace cuatro partidos o sea desde que tomó la rienda de Trodillo Duarte todavía no ganó cuatro partidos tres por el campeonato local uno por copa y luego ahora vio acá y como vía a ver si estoy en el estudio torrencial está lloviendo está lloviendo torrencial Arturo fuertísimo está lloviendo que esperá que llamar la empometeorología por el partido hasta cuándo va a llover que raro llueve sobre mojado cantaba el ponían de música y se presentaba en la Argentina que fenomenal usted presentaba con esta música después la lluvia viene en la tormenta josepbarber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel conoce más en Instagram como arroba josepbarber oficial seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de abasto para mantenimiento preventivo mecánica general y más visitanos en Avenida Defensoras del Chaco y Algodonal frente al Mercado de Abasto llámanos al 619-0000 para agendar tu cita y quema de libertad va a sacar según ustedes cuántos puntos le va a sacar a Cerro 22 vaya a 22 puntos hoy a cuánto le va a sacar a 5 va a ir a 5 y si le gana el domingo puede ir a 8 usted está seguro que gana libertad hoy hoy Carolina Carolina ¿cómo te va? buenas tardes sí muy buenas tardes para vos y todo tuve escuchaste lo que puso Gustavito tu nombre Carolina sí Carolina Nino Bravo vos sabés quién es Nino Bravo Carolina ¿cómo? ¿sabés quién es Nino Bravo? Nino Bravo no, no vamos a dejar ahí nomás Carolina lo tuyo es meteorología Carolina contanos el pronóstico del tiempo por favor Sí, para lo que es el día de hoy estaríamos continuando con las lluvias dispersas al menos en forma puntuales un poco intensas en lo que va a estar la tarde luego tendríamos que tener mejoramiento ya a entrar a la terecita anoche pero al menos a nivel país parte de lo que es centro sur oeste y también sur del Chaco hacia lo que es el sur del presidente estamos con lluvias y tormentas esta condición como le digo va a persistir y tendríamos mejoramiento a partir de la terecita anoche está bien muchísimas gracias Carolina gracias muy amable cuando usted salve adiós 91.9 primavera de Concepción saludos a la gente del primer departamento en Concepción a punto de llover comandante 91.9 1 punto primavera ahora estamos con con Luis Universidad San Lorenzo autores de carrera secretada por la ANEA es bioquímica contabilidad derecho tras carreras llamados al 235 8000 ingresa un y sal punto edu punto pirega Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos en la modelos en oferta permanente precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A consulta salgo a 0972 55 53 33 dirección charles de col 20 34 doctor victor y de llaga asunción Cantabria S.A. ¿Sabías que uno de cada cuatro animales vendidos en ferias pasan por el corral S.A.? Prendete a nuestra próxima feria de invernada televisada al 11 de abril a las 18.30 horas por Copa TV asegura tu lugar hasta el 3 de abril al 0985 145 846 el corral seriedad en ganadería hace más de 30 años a sal y fútbol álamos porque si es vino es álamos distribuye y representa frutos de los andes vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas aviadores del Chaco Félix Bogado en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos con la mejor relación precio calidad lo limpia la ausencia de Richard Ortiz forzosa si y vuelve a Le Silva vuelve a Le Silva al medio mismo para mañana el partido si y Iván Tito Torres va como volante por izquierda si y Zavala juega lateral izquierdo y Zavala vuelve como lateral izquierdo y en el arco vuelve Olveira Olveira y arriba Hugo Fernández y el el joven Manolo Manuel Romero no Paiva a Paiva no juega Manuel Romero Paiva Paiva punta a punta y Hugo Fernández como Ivuela otra vez afuera afuera Hugo Fernández con Paiva arriba segundo punta Hugo Paiva arriba Megadescuentos en Punto Farma hoy y mañana tienes hasta 60% de descuento en productos seleccionados además con tus tarjetas de crédito Itaú tienes hasta 6 cuotas sin intereses también puedes comprar con tus puntos Itaú válido para todos nuestros canales de venta Megadescuentos en Punto Farma sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa elegí el camino correcto elegí Kenton queríamos conocer más información con Oca Gavilán o con el técnico de Tradio Tradio a lo mejor nos da el equipo Tradio si puede que si o va a jugar la descondida no no puede decir incluso José Vera otra de las bajas también por lesión el capitán el que venía siendo capitán si necesitas consultoros médicos vacunatorios estudios médicos al mejor precio con la mejor atención andar rápido con ginecológía obstetricia medicina familiar y mucho más comunicate al whatsapp 021 729 3030 Rápido Clínicas Médicas en Electroban volvimos con dos cuotas de regalo juego de sumier convencional con pillow top ahora solo 16 cuotas de 193 mil guaraníes también puedes pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados ingresa a electroban.com.prega Electroban mejorando tu calidad de vida Puff Energy con ginceno omega 3 vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico mejorar la memoria y la concentración recargate de energía y vitalidad con Puff Energy calidad de éticos 1311 llegó el yogur con cereales de la pradera perfecto para el desayuno postre o la merienda la pradera lo mejor en lácteos con el son seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar tenemos los mejores planes para usted su familia, su vida cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante con experiencia seguridad y respaldo global comunicate al 236 3.000 y descubre la diferencia el son seguros el que nos hablamos más es con Pedro Sarabia ¿por qué eso? no atiende más ¿le molestó por algo? no, no creo la situación difícil el equipo no está y está trabajando vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaranías en todos los combustibles generas cupones para el sorteo de dos camionetas Toyota Hilux 4x4 2023 bases y condiciones en energygas.com.py llueve o no llueve vendedor este es porque si va a andar vendedor dice a Curubi llueve o no llueve mmm está todo nublado llovió recién por lo visto porque está bien mojada la pista es que vos sos meteorólogo sos no, pero sí vos sos pronosticador sos acá Gustavito todo tiene complejo de yo off hoy rey off ¿cómo? yo off yo off hoy rey off a la puta que a esta altura beso beso mua mua beso mua mua 55 años oficio para esto 55 para llegar a esto yo no le creo más a nadie a ustedes te juro dice el vendedor en este caso el acusado con la prueba que corrobora que no cometió delito por el juez igual lo condena el tema de la subvención claro claro ahí está sí ¿dónde nos quedamos? la programación ya está mañana la intermedia sí mucha expectativa allí tenemos que dar nuestro candidato siempre es un clásico que al comienzo del año mañana hacemos nuestros candidatos pero honoren todo sí eso significa que solamente son uno de tres nomás sí los tres dos en este caso dos suben dos suben pero dos que suben y más pretendientes linda categoría lindo torneo competitivo vos jugaste en la intermedia y las canchas que están en tu época ¿Iteño fue el último equipo? Intermedia fue en Iteño sí sí hay recorretos difíciles recorretos estaban en la B acendimos el intermedia lindo lindo torneo ¿cómo se llama el lateral izquierdo de ese rol de la colita que vino Rosario? de Newells había uno de colita lateral izquierdo argentino Oscar Gavilán ¿cómo te va? Comandante querido buenas tardes para vos para los demás compañeros y de toda la audiencia de Juegos lo grande contanos Oscar para el partido de hoy te voy a chusmear luego ya te voy a hacer en tu cara vos sabes que esta mesa no le da ningún crédito al general caballero pues no le puedo dedicar si algo pasa una pancarta si algo ocurre hoy el fútbol da sorpresa Arturo entendemos nosotros la posición de los compañeros pero nosotros siempre confiados en que podemos sacar un resultado positivo porque nosotros necesitamos y tampoco no nos consideramos menos que el rival a pesar de que siempre se le respeta no nos consideramos menos está muy bien la fe la fe es lo que no hay que perder Oscar lastimado lesionado donde están parando donde están nosotros tenemos en cuanto al plantel estamos bien yo creo que el profe llevó a los mejores de lo que en la semana él él estuvo entrenando se quedaron algunos jugadores con digamos lo que tienen ahí el caso de Tacuara por ejemplo está con la con esta chingunguña después tenemos a José que está con una lesión y y bueno después yo creo que Auchelo que no no viajó con el plantel después todo listo todo todo digamos todo completo a Clementino le dicen Tacuara ahora por los dos sí Clementino así es esas son las bajas entonces Vera Clementino y Pablo y Pablo Adorno Adorno y Auché sí Auché ah correcto lo de Auché qué inconveniente tiene Oscar yo creo que más un sistema como el profe lo está preparando ahora ah ya con una cuestión táctica lo de Auché así es cuatro decisión táctica la 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 urgencia la preocupación Oscar digo con relación a la situación propia del club porque se dan buenos rendimientos por momentos de general caballero hicieron un buen primer tiempo frente al cerro pero después se terminaron quedando qué es lo que pasa según tu criterio también y bueno nosotros solemos cometer los errores digamos errores nuestros o sea que por nuestros errores mismos los rivales suelen aprovechar y bueno y ahí nos desequilibra un poco y perdemos de repente en otras ocasiones así como lo de cerro con esos errores que nosotros cometimos ellos llegaron a los goles entonces en la semana nosotros estuvimos viendo algunas prácticas el profe estuvo trabajando bastante sobre esos errores justamente y bueno eso hay que corregir urgentemente y después también esta semana fue una semana larga donde el profe estuvo haciendo nuevamente un regenerativo importante con los jugadores y nosotros creemos que el profesor le estaba encontrando la vuelta y ojalá que hoy se deje de repente necesitamos nosotros sumarle a tres no podemos seguir de repente estancados necesitamos y bueno confiados siempre en el plantel y en lo que se da en la semana un trabajo arduo el que el que digamos como planifican los profes de repente en la semana y ojalá que eso se vaya demostrando también en cada partido porque nosotros necesitamos sumar estamos un poco preocupados pero no tanto pero si no podemos negar nuestra preocupación no se le está encontrando la vuelta digamos hemos hecho un sacrificio enorme para contar con este plantel que tenemos pero los resultados no se está dando específicamente en el puesto del arco con Gustavo Arevalos están contentos con el presente porque está en muy buen nivel y eso que vayan haciendo una rotación junto con Juanito ¿cómo lo ve usted? ¿qué opinión tiene viéndolo de la parte de afuera del campo? En lo personal nosotros estamos muy contentos con el rendimiento de Arevalo demostró un alto nivel contra Olimpia mismo contra Cerro y bueno son decisiones que los profes por ejemplo estuvo alternando siempre con Juanito con Loro estuvo más Juanito y cuando llegó acá el profe Troadio empezó a darle nuevamente oportunidad a Arevalo y yo creo que Arevalo lo está demostrando y bueno estamos contentos nosotros estamos por todo lo que estamos viendo Arevalo siempre fue un gran arquero lastimosamente ahí le tiene también a Juanito y bueno yo creo que es una decisión acertada también lo del profe no digo con eso que Juanito vaya de menos pero por el rendimiento que está demostrando Arevalo estamos contentos bueno Oscar un saludo el aire gracias por tu tiempo muy atento tenemos panorama actual de general caballero rival de libertad gracias Oscar muy amable siempre a las orden Arturo un abrazo igualmente a vos Oscar la vicepresidenta general caballer desde control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios en libertad sugera y orgullo control love yo ama como dos utiliza el mortero elevación cicahuel 105 levanta tumbareta solo dos a tres horas para cada problema hay una solución impermeabiliza sellar reparar y proteger asesorate al 289 6.000 tu casa con Sica queda bien formica formica la 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 y me pasó por no sé esas son las cosas cuando vino a tu bar que se hizo hincha de cerro montanero estábamos en Rosario en 93 y ahí montanero se hace hincha de cerro estaba el ingeniero Oscar Franco estábamos en el mismo hotel y viene Ricardo montanero y le impresiona cerro entonces como que a partir de ahí se declara hincha de cerro Ricardo por lo menos dio la sensación de que que sí que simpatizante de cerro para no usar hincha y me estaba ahí y pensaban que era muy agradable la la todo 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 habló como que discurso que no me dejen mentir que ni era Oscar Franco porque estaba Oscar Franco yo al plantel de cerro cuando nosotros fuimos a ver donde iba a cantar en el viewers acá está el club la sede y acá había un terreno municipal que lo que le que pasa la gente ya sabe donde donde está acá está el club fíjate en boca hermano acá y acá la rural está al lado acá hay una una extensión pero la municipal decilen a que venga más hacia acá porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados entonces que se vaya más hacia estos lados que se vaya del otro lado porque si se va hacia el otro lado no va a llegar hacia acá no se entiende lo que yo no se entiende acá está el club mira Francisco López acá el club sí acá todo acá hay una municipal y nosotros fuimos a ver donde iba a cantar Montaner era el orgullo de Newell y acá ahí se entra y eso creo que le dio por 30 40 y palidad para ampliar para explotarlo para explotarlo que ahí iba a cantar Montaner cuando vino Lautaro yo le digo a él yo no le dije por la rivalidad de Rosario Santana es terrible es sadísima porque Formica jugaba a Newell cuando vino todas las formillas yo le conté la anécdota y él pensó que yo le agredí a él y eso no fue mientras yo es lo que le dije a Formica me acuerdo cuando Montaner se hizo simpatizante de Cerro porque jugaba Cerro la ganó Newell 2 a 1 creo estaba el central que fue técnico de Sol de América acá a Gamboa fue técnico mío y fue tu técnico Fernando Gamboa jugaba Newell y ahí estaba sentado yo le cuento eso del terreno entonces me imagina como diciéndome que se le hizo un gran favor a Newell como que por esa esquina no actual sería como un anfiteatro ahí actual no sé si él pensó que yo era hincha de Rosario Central a ustedes los militares le hicieron el estadio coincide con él ¿y vos me vas a responder a Silvio? no 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 a la puta a la puta ¿sabes lo que me dijo Formica? como diciéndome y él pensó que yo era de Rosario de Rosario ¿yo qué tengo que ver? claro pensé y a Rosario Central a ustedes los militares le hicieron a mí no me dijo a ustedes a Rosario Central pero él viene del tema de la rivalidad viene de canalla y de lepra ¿por qué? porque cuando se hizo cuando se iba a hacer una campaña solidaria Newbers que es Germán Cafa ¿qué problema hay? lo que quieran para luchar contra la lepra una fundación lo que ustedes quieran ¿cuándo vamos a jugar? el domingo ponerle fecha o el martes ponerle fecha y dijo ni un problema vamos a jugar cuando le dice a Rosario Central era para recaudar Rosario le dice escuchame tenemos compromiso no podemos aceptar entonces le dice entonces ¿qué canallas son que no aceptaron? y ahí viene lepra el equipo leproso con cariño y con respeto a Newbers y porque no aceptó jugar Rosario Central por una acción de compromiso le dijeron canalla y ahí quedó el equipo canalla Fleming en sistema prepago usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades visítenos en el 751 Cacico Bichaco llámenos al 729 6060 Fleming seguro que le conviene seguro Cacico Mariscal López Cacico Cacico coronel cabrera teléfono 605 600 seguro que le conviene seguro Cacico ¿qué dice? Bajero 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 Aullende Bajero Miliempeño venta arreglos escuellas sobre plata empeño mejor cotización Sarmiento casi profesor Cabral Concepción Miliempeño Agrega Germán Cafa que luego el instalatorio o el hospital el hospital de leprosos estaba en el parque independencia al lado se construyó el estadio de Newell por eso se le dice los leprosos pero a los leprosos le dicen por eso y canallas le dicen a Rosario porque no se hizo jugo igual los dos clubes y voy a decir que se arrugó Rosario no no son muy buenos el machetazo ahora se llama La Horrazo tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo más opciones mejor atención un ambiente totalmente renovado vos ya sabes donde queda el machetazo ahora es el ahorrazo el día esto Cesarito Rego Cesarito 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 Rego y si he visto ya habla César Cesarito Rego el actual formica 2010 jugó en cerro César los calzados michelin están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad y resistencia ahora llegan a tus pies encontralos en las mejores tiendas del país se distribuye la costa S.A. dice el doctor Laurentino Barrio brillante cardiólogo vi ese partido ese ya comentamos doctor en el 78 he estado como médico de IPS y algunos familiares de los pacientes tenían televisores cuando alguna en el or de Brasil contra Suecia en el aire el año se dice no terminó partido ese es sobre horario el tema que habíamos comentado y que habíamos transmitido para Canal 9 realizamos gol gol y después vemos que el Revit 8 dice no terminó con la pelota en el aire uno a uno ante Suecia llega el Nissan All New X-Trail 2023 una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón cuenta con 6 airbags de serie techo solar panorámico selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas lleva a long cuota 3.550.000 con un bono de lanzamiento hasta 3.000 dólares entre las demás en realizaciones de Nissan Paraguay ingresa a Nissan.com.br Nissan All New X-Trail 2023 ya está en nuestro Twitter el sábado la reunión virtual 12.30 12.30 fecha 11 12 y 13 Eduardo Rivas la voz romántica del Paraguay fanático de Nacional ¿Cómo se llamaba el tío que la acompañó Eduardo Rivas? No, no, certo No, no ¿Le voy a excluir a Germabó? No, tampoco lo sé Humberto a mi mano le puso la voz romántica el rey el usa cuando era chiquitita le decía papá viene Lalo Rivas Eduardo Rivas dan aprecio al nombre de Humberto Gran Cariño en el que canta el estadio le decía papi viene Lalo Lalo por Eduardo Rivas que te guía ñandutíos despertaba el glamour yo que me acompañaba vio los Carlos los de TVT bueno coloca centro largo hacia Ericko el Paraguay recibe media vuelta va salida del cuento de Milena amaga un pase para Robert pero se va por la derecha gran acción de Ericko enfrenta a la área facil y lotrada pero logra rehacerte sigue tomando la pelota Ericko de los cedos trastabilizando campetea Beso gran jugada la pisa sigue de largo malazo Beso lo agarra le desventaja se va Ericko jugada central queda solo frente a Sirve elige el palo lo pide gol de independiente golazo de Ericko la marca del Paraguayo un gol espectacular todo el estadio de pie ovaciona al excepcional Arsenio Ericko ya de regreso al centro del campo y con las medias caídas continúa la ovación para el jugador paraguayo también la gente de River hay que destacarlo aplaude a este gran malabarista del fútbol 10 minutos segunda etapa independiente 3 River play 1 dormir por hora todo velocísimo una pregunta le hago usted siempre habla de él y a mi me encanta de jugadores que uno no pudo ver usted siempre dice que Ericko era un jugador era un estilista era diferente era un saltimbanky vamos de circo era saltaba como un loco vamos de cabeza era una después tenía una pinta muy buena y después de tacos y todas cosas de estas fue muy bien hacía cosas que no hacían los demás Eduardo Rivas de la voz romántica hoy tendría que haber cumplido una manera de decir 108 años fue técnico de sol y fue técnico de nacional llantó muchísimo cuando su equipo le estaba ganando limpia y después termina perdiendo él nos dijo buen día antes del amanecer que debía ser campeón con sol de América y fue técnico en los 40 y en el 57 creo que fue técnico de nacional uno o los dos entre 40 y 50 fue a sol de América y de giva nacional parece que lo veo que lindo que dice la araña fenómeno ayer tiró unos videos en su cuenta araña de TVT en Japón en Japón este ese aquí la aguanta Fernández y sigue Adrián y le pega de surda Amado Fernández Fernández y el primero ¿qué es ese? no, ese no es ¿qué mía? ese es el hijo de Néstor Fernández que está jugando en Perú ah que lo para llamarle después para eso me dio ya la entrevistamos la está rompiendo en Perú y después vamos a hablar sobre Cuba al año que nos vaya a poner nervioso si está escuchando él es 95 él es 95 que en el 95 yo hice de cronista en la Copa América de Uruguay móvil móvil no teníamos radio me había ido de primero de marzo por decisión propia en el 95 en mayo y hicimos la Copa América cuento porque no relatas es por eso y y y yo estaba para detrás me acuerdo y se terminaba el partido con Papi Ferriol se vio Papi Ferriol nos íbamos con Papi Ferriol a a hacer esperar que termine las entrevistas y mandamos acá la famosa zona mixta acá hacían Rubén Darío y JJ yo me fui como móvilero no pero no para el canal no para la radio es para la televisión y al terminar los partidos charlamos con los jugadores no había una indicación de Cubala no había un planteamiento de Cubala y le sabe la araña lo que después es que lo que decía Cubala ustedes ya saben qué hacer si están en la selección es por mérito de ustedes por el amor a la patria y arengaba de tal manera que vos tengas un patriotismo muy importante en vos le tocaba la fibra íntima pero pedía la araña y uno hay un jugador de esa selección que integró la araña que el día que era en el 95 en desmedro de Cubala yo no voy a eso tenía su forma de ser motivaba de otra manera diciéndole ustedes ya saben qué hacer Ladislau Cubala llegó a recuperar la setahombre nuevo multivitamínico para sentir más fuerte más sano y lograr lo que te propongas seguinos en redes sociales como arroba recupera el perega recupera la setahombre de venta lira en farmacias calidad Estaban acostumbrados a otra cosa y en verlo es lo mismo ¿Vos estuviste a verlo? No, no, no lo tuve pero tuve compañeros que lo tuvieron ¿Qué decías? Nada juegan por esa camiseta que tienen que es muy importante por la familia Era más motivador que táctico Y sí así como el negro marcheta también el negro marcheta decía lo único que uno tiene que hacer muchacho es dársela a las medias de diferente color nada más ¿Qué? El balón 10 se va a parar el look se equivocó se equivocó tomó mal el unibus Fortin y Tigo Money te regalan internet para navegar busca el código secreto en las tapas de Fortin en tícara negra 750 y 475 ml envíalo al 88100 y seguir las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo sin sorteos Fortin y Tigo Money te llenan de internet Le mando un poco Gerardo si se puede apoyo Recalde ¿Quién? Y Velázquez Un balde convertido en champañera bolsa transformada sencilla y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho Saniceri Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan síguenos en redes sociales arroba saniceri arroba claucol Paraguay Hoy está de cumpleaños Pifanio Roja conocido empresario así que Pifanio Roja muchísimas felicidades cumpliendo años Tapiti SRL le garantiza seguridad respeto y credibilidad para el cuidado en su caso de negocio informe al 648-293 o pida cotización a Tapiti guión bajo informa tapiti.com.py para qué comprar si puede alquilar renta magna herramienta más en su obra siempre cerca tuyo acompañando tu progreso estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora teléfono 634-544 renta magna herramienta más en su obra Llegó la hamburguesa que esperabas una hamburguesa tan real como vos sin vueltas como tiene que ser realmente deliciosa probar la nueva autopiza hamburguesa su pizza tan real como vos hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar sabes dónde es dónde te sentís a gusto ahí es Casa Grutter guiando tu economía desde 1981 toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bien y estar y confort a través del descanso con sus bienes de más alta calidad Super Espuma viví más despierto el bar en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta consulta sobre este seguro llamando al 449488 visitando rumbos.com.brega rumbos toda la vida con vos centro de materiales Santa Rosa venta de materiales de construcción en general ferretería todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primabra Concepción teléfono 0971830008 centro de materiales Santa Rosa Grupo Crisma más de 25 años junto a vos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus restaciones de servicios Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza la hinchada de la parrilla de los avenos que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa claro del Choriquezo Chorti el auténtico el original Choriquezo Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer repasamos mañana en el Defensores a las 18 Tacuareg Nacional el árbitro Giancarlo Juliadosa Semana Santa es tiempo de viajar y con Bancop tienes estas 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país además como las puntos ingresa bancopo.com.brega Bancopo un banco con raíces que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de Paraguay y yo pues Chipequitadol 9.36 perdón que digo 13.37 este es el momento de tener tu lote propio urbanización portal del sur ubicado en la ciudad de Coronel Bogado a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná para más información seguinos en redes sociales de Emsa Inmobiliaria llegó el pack WhatsApp a TR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp activa tu pack WhatsApp a TR por mil guaraníes para estar siempre conectado seguí a TR con personal conexión total 20.30 mañana olimpia guaraní el árbitro Juan López estos serán del Manuel Ferreira ahora Chevrolet con su modelo soy yo y yo y serán en New Onix y New Onix tienen precios super accesibles visita tu concesion en el acercado ingresa a Chevrolet punto de la subera punto de la subera amamos tu Chevrolet Pechugón está en tu mesa desde siempre por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y coef y albúndigas condimentadas buscanlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país Pechugón a todos les gusta Trinidense Luqueño en el Defensores a las 17 el sábado Mario Díaz de Vivar el Árbitro Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023 elegir que ponernos marca como vamos a encarar el día a la noche no importa el clima nos adaptamos nuestra ciencia se mantiene cambia el paisaje cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente Luomo vistiendo a caballeros desde 1981 Wilmar SRL Electrodomésticos muere joyas y perfumes únicos dos locales Casa Central Eusivellana Casi Arreitos de Mayo Asunción Sucursal en Lambaré Avenida Cacique en Lambaré Cacique Panchito López teléfono 607 731 Whatsapp 0981 543 543 Wilmar SRL Guaireña Resistencia Cerrando el Parque El Guaira a las 19.30 el árbitro Aldo Quiñones este partido igualmente el sábado Ferro Aparecía con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción recordá Ferro París ya estamos en Avenida Fernando Lamora Siguiente Amor que es sucursal en Artigas Casis Argento Martínez teléfono 227 37 al 8 ahora puedes hacer que llueva a tener apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu recera de motivación ingresa a www.abosta.la para enterarte todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss apostala ganar lo cambia todo el domingo libertad cerroproteño 1730 Carlos Paul Benítez será el árbitro del partido decidible estar de certeza exigir más de 40 años llevando energía al país tus electrodomésticos deben ser la marca que quiere la gente representa distribuye globo y sea ahorrando llegas más lejos en la caja mutual de premio con un Nissan que existe cero kilómetro federal compones a través de tu afilación a nuestras soluciones financieras para más información comunicada al 218 4000 caja mutual libertad cerroproteño decíamos el domingo volvió el plan más increíble del grupo garden Mazda BT 50 4x4 automática una Nissan Frontier 4x4 automática en 48 cuotas 299 dólares con una mínima entrega inicial seguro gratis por un año y transferencia incluida llámanos al 238 9100 inscribirnos al 0971 311 611 el plan más increíble del grupo garden así el repaso de los partidos del fin de semana recordando hoy libertad ante general caballero mayor 15 a las 19 horas farmacia que te acompañan tu semana santa compartí en familia y participan el sorteo de 5 combos de un vale de combustible más un vale de farmacia más un vale de supermercado todas tus compras a partir de 30 mil guaranías generan cupones electrónicos a fecha el sorteo el 3 de abril porque además de cuidarte amamos premiarte las mejores ofertas del universo están en supermercados stock y stock express mañana arranca la intermedia con dos partidos San Lorenzo Recoleta 1730 y más tarde Sol de América 24 de septiembre desde el martes arranca ¿quién juega el martes cerro? recuperemos la confianza 1340 Tupi 27 años llenando tu hogar de felicidad en Tupi vas a encontrar la mejor oferta te esperamos en Bollares que eran músicos del Chaco 730 a 18 horas también puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.br la gente sabe ¿qué decís vos? por ejemplo allí tienen que decir la gente de Guaraní en libertad el comité que decís porque a la misma hora juegan Libertad y Guaraní ¿cómo van a jugar a la misma hora? ¿quién dijo? sí 18 horas aquí voy a mirar bien el calendario para no equivocar puedo tener el calendario que era lo que lo digo de la próxima semana sí Libertad Atlético Mineiro a la no pero toda la programación de los paraguayos de la próxima semana 18 terrible va a ser eso el comité tiene que resolver dos paraguayos a las 18 y dos paraguayos a las 20 a las 20 solo que uno limpia ya se lo limpia así o sí no va a poder con el respeto de Tacuare porque Tacuare también juega a la misma hora Tacuare Urangantino a las 20 pero donde sí chocan dos equipos paraguayos bastante fuertes Huracán Guaraní a las 18 y a la misma hora el partido de Libertad jugando ante Atlético Mineiro muy buen rival igualmente el comité ya decidió ¿cómo se hace? y allí el comité preguntaba a la gente a ver qué dice para mí que ya decidió 0971 1080 y el 021 618 4970 que siempre por votación siempre mide en fuerza y para escuchar Guaraní con quien juega Guaraní Huracán Huracán y Libertad Atlético Mineiro 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 los dos de visitantes uno en Brasil y otro en Argentina lindo partido no es que aquí si aquí cambiamos lindo partido para mí que Libertad tiene más Huracán juega muy bien se quedó ahí a punto de clasificar el gol de los últimos minutos de Guaraní tiene la tercera potencia en cuanto a lo que significa es cierto los de Luqueño también van a decir que son tercera potencia por eso por eso el comité la tercera potencia el tercer grande de Guaraní después va a aparecer el hincha Luqueño así que ellos también lo mismo por eso va a ser bueno habilitar el número 0216184970 y 0216184971 y el 0971108010 pero ese no tenés tu basa va a eso y por voto va a ser el comité ejecutivo no resuelve yo no resuelvo nada resuelve el comité pero puede escuchar a la audiencia se puede escuchar Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados con carpintería en el camino para fachadas barandas aberturas en obras corporativas comerciales y residenciales seguinos en redes sociales o llamarnos al 450310 Crystal House más de 50 años cristalizando sueños proba cerveza artesanal Arturo una cerveza hecha para vos Instagram Arturo Lagar teléfono 09813 3431 11 Diego Libertad Minero para mí va a partir de Parabocan comparación una es libertadores sin criterio en esto que van a hacer dice que lo que dice que uno es libertador el otro es sudamericano y en minutos va a enviar que a ver un mensaje que también va a decir una niña normal para uno voy a poner un ejemplo que pasa si juega hola hola que tal solicita el crédito estudiantil de Comisipar con tasa de interés del 11% a 12 meses de plazo te llevas una mochila de obsequio para más información comunicata al 248-8000 para llamadas y whatsapp a Comisipar tu mejor opción Carnes Campo 9 disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción te esperamos sobre la avenida Laguna Grande esquina Karen describinos el 0986-609-66 Carnes Campo 9 el sabor que nunca cambia sabes lo que significa darle grit a tu vida es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento y además le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia cargada a Crick 95 todas las estaciones de Petrobras en Universidad de La Paz tienes carreras técnicas de dos años de duración profesorados de tres años de duración licenciaturas ingenierías todas las carreras legalmente habilitadas teléfono 061-5172-329 ingresa a universidadapaz.com.py motocultores Suscuarna la herramienta ideal para la agricultura en su campo menos esfuerzo menos gastos más producción conocen los motocultores Suscuarna en Chacomar y su red distribuidor en todo el país somos Suscuarna en el Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única y que en cada ocasión generamos juntos momentos para recordar el bar de modal para siempre el bar de los amigos el Fabriquero estamos en Fernando Luque San Lorenzo seguimos en redes sociales cómo fabricar P.Y el Fabriquero momentos para recordar dice el doctor Daniel Machado Arturo un gran abrazo a mi amigo y compañero de trabajo el gran Epifanio Roja decirle que el pescado para esta noche en su casa dice un gran amigo Epifanio dice el doctor Machado Shell baja sus precios de 500 cuadernos menos por litro en todas sus naftas y en alta que con Shell Formula Super Regular Shelby Power la mejor calidad al mejor precio precios bajos calidad Shell le ganó muchísimo dinero fue la transferencia de Mario Alberto Kempes al Valencia lo representaba Epifanio Rojas ahí ganó y le ganó la timba a Antani en el caso de Alfredo Rojo Mendoza cuando estaban timbeando estaban timbeando Antani Domínguez con Epifanio me contaste esas historias de 7 años Arturo ¿por qué me trataste a Tony Mura si estoy contando cómo estaban timbeando ahí estaba cada uno acá y le dijo ya perdí ya no tenemos mango le dijo Epifanio Atani y ¿qué apostamos? el pase de Alfredo su representación no pasa que te mintiendo que usaba un jugador estaba bien Alfredo Mendoza que no me deje mentir Alfredo Mendoza le puedo preguntarle adquirí tu Fiat Pulse Drive o Impetus con la mayor potencia el mejor diseño desde 17.900 dólares bono incluido acercate a una de nuestras sucursales de Eurocargo en datos de Israel whatsapp 0985 131 131 Eurocarcea representante oficial de Fiat en Paraguay espera doctor Machado Alfredo está a manos Alfredo Dani está Germán Cafa creo que le desea a Dani que hacele buen debut con Recoleta sí ¿quiere cortar ya verdad? no ya vaya ya vaya Alfredo Mendoza escucharle por su carcaja necesitas enviar o recibir dinero del exterior con MoneyGram envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida si tenés una cuenta con visión te acreditan directamente a tu cuenta para más información comunicate al whatsapp 414-3000 visión banco mensaje es al whatsapp pero 0971-108010 guaraní es más importante dice terminación 659 César Aguilera Libertad guaraní gule dice Pancho saludos para la gente del piso 17 de allí el edificio de la galería entonces después ¿qué pasó? no que me estoy dando cuenta hola compañeros hola Gustavito de que hoy tenía la super oportunidad de sentarme con usted en la mesa pero me olvidé que Víctor no estaba en estudio será otro día hasta luego la lluvia la lluvia creo que te te nubló ¿qué? no se ven acaso estoy escuchando en la audiencia en la audiencia el pacto no se fue a romper sí pero mira se ha aprovechado y yo me sentaba en tu lugar frente a Arturo y puede ser sí pero dormiste Gustavito te dormiste falta 10 minutos para terminar el programa y hule te quedan 5 minutos hasta luego con la bola que me dan llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país Sira cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales acceder a una evaluación sin costo al 288 75 55 entera temas en redes sociales de Sira Paraguay ya le dije libertad puntelo campeonato y es la principal copa de América vení a Unasur y conocí el gran potencial que tenés con las carreras de Unasur cumplí tu sueño de ser un gran profesional Unasur el poder de crecer jugá y ganá en Slot del Sol Online casino online con presencia física más de 15 años de experiencia tenemos una nueva promo para clientes nuevos si te registras con el código robin ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape japanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes jugá y ganá en Slot del Sol Online elegí electrodomísticos Tokio para tu cocina ladera tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO Penalty te conecta lo mejor del deporte pelotas indumentarias calzados todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha Penalty cuando se trata hacer pizzas o pasta yo elijo frutica lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro es natural frutica 1349 con CNT 2450 millones en premios un Audi a 4.100 millones más una RA4 híbrida sale sí a sí una Toyota la corona Nathan Almirón desde California abrazos dice está pichado Gustavito y si porque no tiene cabida bueno votenelo de Zapag Germán Tato Guilera sobre el caso Saba y Juan José Zapá sobre el caso Saba vuelve el gran rematón de Bristol este viernes sábado y domingo vas a encontrar miles de productos con descuentos del 40 50 60 y hasta 70% te esperamos en Abelino Martínez Casita Yipo San Lorenzo gran rematón de Bristol ¿cuánto dura todo este trabajo dictado Gustavito? 750 750 en Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones Lactos Cup y el sabor de la familia ¿cuál es mejor entonces verdad? eso dice Tato Aguilera el chiquito colega que daba como un hecho que daba Saba descartado hay un interés que a él me le gusta pero no ¿y Juan José Zapag? que no se mueve de cerro no se mueve de cerro no se va a hacer y Tata Martínez le rechazó le rechazó el Tata le rechazó y estaba hablando que él manda la falta de seguridad en Rosario yo creo que eso fue fundamental para el rechazo Tata Aguilera tema Tata Martino y Saba Juan José Zapagno a Independiente les dijo que no quería trabajar en el país fue un no rotundo y a Boca los escuchó por lo menos porque es Boca y sé que lo seduce Boca ahora después analizó todo también por pedido familiar por lo que pude averiguar terminó diciéndoles que no a Boca su mira está en Estados Unidos en el fútbol MLS y Europa es lo que nos dijo a nosotros en algo que tenga que ver a lo mejor con alguna posibilidad de Europa o mismo de la MLS no sé si todavía estoy o finalmente si alguna vez estaré con la posibilidad de volver a a Paraguay y en relación a Saba anda bien en cerro contanos lo de Saba Boca es consciente que Saba es técnico de ese reporte vos que crédito le das a eso les interesa porque es un técnico joven y que plantea bien los partidos y lo que arma pero no no estuvieron pensando en él ahora yo creo que pasa hacer dentro de las opciones viste que pueden técnico joven pero no no están pensando en él en Saba no 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 sé que es un técnico joven y que a Juan Román Riquelme obviamente le gusta como dirige como Diego Martínez como Diego Alonso como otros técnicos jóvenes casi que Medine como recién te lo mencioné pero yo creo que de todos esos Diego Martínez que está en Tigre tiene más chance de venir que Saba u otro exacto entonces el tema de Martínez no Cortó Independiente antes le había dicho que no y te pregunto esto para cerrar Oscar Romero y Bruno Valdés en boca contanos Bruno Valdés probablemente juegue de seis el sábado y ahora estoy viendo cómo se está retirando Oscar Romero uno de los mellizos que en la práctica de ayer no entró en el once inicial no lo pusieron como titular así que veremos si lo ratifica en estos días para el partido del sábado pero Bruno Valdés se ha afianzado se ha firmado Oscar Romero hasta hace dos o tres semanas era lo mejorcito en la mitad de la cancha después entró en la nebulosa de los mediocampistas donde no estaban rindiendo bien y con relación a Claudio Morel Rodríguez volviendo a lo otro para cerrar la charla Tato ¿intera el cuerpo técnico ahora que está con los interinos al frente de este partido que viene para Boca? Sí, es el ayudante de campo de Mareno Ron y va a estar dirigiendo con él el sábado la primera de Boca ante Barraca Central Y bueno Tato muchísimas gracias lo de Tata Martino lo de Facundo Saba el técnico de Cerro que le está diciendo vos pueden tener la mirada en Saba pero él no es el futuro técnico de Boca Efectivamente Gracias Tato un abrazo del aire muy amable gracias De nada Arturo gracias Tato Guilera Lo había escuchado a través de los medios de prensa de la Argentina y el profesor también este se enteró por supuesto que no habló con nadie porque fue vamos a decir un interés que no sabemos hasta donde es ¿verdad? y pero fuera de eso él está muy componentido con nosotros no se mueve el cerro ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas ¿verdad? él vino no dio nada le dio al equipo nuevos aires una mejor respuesta un poco más vertical y bueno ahí estamos ya en pase de grupo que no nos fue fácil pero bueno ganamos los cuatro partidos de la pre-peribertadores con él que está muy consustanciado en poco tiempo con el plantel está contento así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque ya me buscan ¿están seguros que no se mueve? y es una versión periodística yo te cuento que no se va no se va pero yo no sé ni si entendería él para responder esto pero ya que ya atendí yo y bueno le puedo decir que a él más hablado estuvimos juntos en el sorteo la come bola hace dos días y él está comprometido con cerro él está contento acá tiene un objetivo con cerro él agradece la oportunidad que el cerro le dio y nosotros la oportunidad de tenerlo así que yo le confirmo que él está muy muy metido con nosotros y el ansiario ahora no bailamos el piso en este momento ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas la verdad está muy constanciado un poco tiempo con el plantel está contento así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque le llame boca yo te cuento que no se va así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque le llame boca yo te cuento que no se va yo le confirmo que él está muy muy metido con nosotros y el ansiario ahora no bailamos el piso en este momento si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar a independiente les dijo que no quería trabajar en el país fue un no rotundo y a boca los escuchó por lo menos porque es boca y sé que lo seduce boca ahora después analizó todo también por pedido familiar por lo que pude averiguar terminó diciéndoles que no boca su mira está en Estados Unidos en el fútbol MLS y Europa es lo que nos dijo a nosotros en algo que tenga que ver a lo mejor con alguna posibilidad de Europa o modelo de MLS no sé si todavía estoy o finalmente si alguna vez estaré con con la posibilidad de volver a Paraguay a ver todo y en relación a Saba anda bien en cerro contanos lo de Saba vos que es consciente que Saba tiene es técnico de Cerro Porteño vos que crédito le das a eso les interesa porque es un técnico joven y que plantea bien los partidos y lo que arma pero no no estuvieron pensando en él ahora yo creo que pasa a ser dentro de las opciones viste que pueden técnicos jóvenes pero no no están pensando en él en Saba no 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 ya lo hablamos por las dudas porque las cosas que surgen hay que encararlas verdad que está muy constanciado en poco tiempo con el plantel está contento así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque ya me voy a cargar yo te cuento que no se va así que estamos seguros que no se mueve el cerro ni aunque ya me voy a cargar yo te cuento que no se va yo le confío que él está muy muy metido con nosotros y el ansiedad yo bailamos el piso en este momento si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar fútbol a lo grande vos entendés si no lo escuchaste en fútbol a lo grande comenzá a dudar llegamos a todo el país con la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio 107.9 de ciudad del este radio norte de san pedro radio progreso de santa rita radio primavera de concepción radio canindeyu de salto de guairá radio arandú de j eulogio estigarribia radio alto paraguay de carmelo peralta radio nyubera de capitán vado llegamos a todo el país con la red satelital monumental última hora lee la verdad presenta solo noticias dos minutos hora trece con cincuenta y ocho minutos en la república del paraguay temperatura en asunción veinte grados tras los reclamos por las constantes reguladas en el servicio de transporte público el gobierno decidió aumentar las multas a las empresas de transporte que incumplan en el servicio y además anunció la implementación de vehículos gratuitos en el área metropolitana en horario de mayor demanda el jefe de gabinete de la presidencia Hernán Jutemán señaló que como primera medida en el corto